Buenas tardes, bienvenidos a esta charla, a esta presentación, las dos cosas, este workshop, porque hoy tenemos muchas cosas que enseñaros. Gracias a Casanova tenéis también aquí durante esta semana un 10% de descuento en productos Sony. Podéis informaros tanto en la web como podéis preguntar por aquí y os informarán sobre los productos que están dentro de esta promoción. Creo que es una oportunidad muy interesante si os estáis pensando en adquirir algún producto Sony. Yo soy Javier Garcés, soy responsable del equipo de negocio profesional de Sony para Iberia. Y bueno, hoy estamos aquí para enseñaros un poco a Diego Souto. Es nuestro embajador, uno de nuestros embajadores de fotografía deportiva y os va a enseñar cómo le ha cambiado la forma de trabajar, porque le ha dado un cambio bastante grande de reflex a una cámara sin espejo, trabajando a alto nivel. No ha sido una cosa de un día, no ha sido un cambio de ahora estoy tirando así y después así, como muchos, pues ha estado trabajando de forma híbrida ahora con reflex, después con un sin espejo, unas fotos aquí y otras allá, hasta que al final ha decidido totalmente trabajar con una cámara sin espejo por todo lo que aporta. Pero bueno, esto es algo que os contará él que desde la experiencia lo va a hacer mucho mejor de lo que cualquiera podamos decir. Por mi parte, os quiero presentar o recordar que estamos en un ámbito profesional y a día de hoy Sony tiene un producto no más que interesante, yo creo que interesante era antes, ahora es un producto consolidado y muy potente. Pero un producto potente en el mercado profesional no sirve para nada si no hay detrás un equipo humano y un equipo técnico. Entonces, os quiero presentar el soporte profesional, entre otras cosas. Entonces vamos a hablar también del soporte profesional y las ventajas que podéis tener si os registráis. Aparte de eso, como hoy estamos aquí, entiendo que si venís a un workshop de fotografía deportiva pues estáis interesados por este tipo de fotografía, si fuera de bodas estaréis interesados en fotografía de bodas, si fuera de naturaleza, naturaleza. Para conocernos un poco mejor, tenemos una pequeña, yo no le llamaría una base de datos, yo le diría una agenda de contactos para mí, para manejar yo, e informar a determinadas personas en determinados lugares, en determinadas fechas, para determinadas inquietudes. Ya hemos hecho varios eventos de este tipo y hemos invitado a 10-15 personas nomás, 10-15 personas, 20 como mucho, pero bueno, lo ideal son 15, que estén interesadas en asistir a este tipo de experiencias. Entonces, entre otras cosas, préstamos de producto, etcétera, tenemos un registro, si queréis os podéis registrar, es totalmente gratuito, se puede hacer desde el móvil. Si no tenéis esto, yo os paso una dirección web y después, al final, os lo recuerdo, porque se nos olvidará todo, seguro, os lo recuerdo, y si no lo queréis hacer desde el móvil con este código QR, lo podéis hacer desde casa con el ordenador, o si queréis una tarjeta mía, me podéis escribir y ya está, y yo os tomo nota y listo. Entonces, a todo el mundo que esté interesado, pues aquí tenéis esto. Al final de la charla lo pondré otra vez para los rezagados, y los que estáis viendo en casa, pues también lo podéis usar. Bien, pues como decía, que no basta con tener los mejores productos para el profesional, el profesional necesita algo más que el producto. Entonces, el servicio es súper importante, es fundamental. Y para ello, pues Sony lanzó hace meses ya en España y Portugal el ProSupport de fotografía. Bueno, sabéis que hay un ProSupport de vídeo profesional, tenemos el nuestro de foto. Tenemos un equipo que es ya bastante más grande de lo que veis aquí, esos son mis compañeros. ¿Esto qué quiere decir? Que si viajáis a cualquiera de estos países o de zonas, aquí falta gente, ahora somos más, como digo, pero si viajáis a cualquiera de estos países, vais a tener un Javi Garcés en cada sitio, que os va a echar una mano en lo que necesitéis, lo cual es realmente interesante. Están disponibles, les podéis llamar, os van a ayudar, porque la idea es generar una relación de confianza entre el fotógrafo y los ProManagers, responder a vuestras demandas. ¿Veis esto que hay aquí? Esto es una slide de PowerPoint que envío cada mes a Tokio. Es decir, a lo mejor alguien de esta base de datos que os he dicho antes, pues me pide, oye, ¿puedo probar una A9 con un 70-200 para hacer tal tipo de fotografía? Pues bueno, o sí, si está mi... Bueno, pues tengo una, entre estas fechas tengo equipo disponible, te lo presto, toma. Y cuando lo pruebo, dice, me ha gustado mucho, pero este botón es muy pequeño, el logo de Sony es muy grande, la ráfaga, solamente fotos por segundo es muy poco. Entonces yo todo esto lo escribo, y como yo, todos mis compañeros, y esto va a Japón. Y esto se puede reflejar en una actualización de firmware como la que hubo para la A9, se puede reflejar en un producto nuevo, y todo generado gracias a vuestra ayuda. Y haciendo un producto que se adapte a vuestras preferencias, no a las nuestras. Es decir, un poco dictáis cómo queréis que sea el producto del futuro. Y esto, de hecho, es una de las cosas que más me sorprendió en cuanto llegué aquí. Cuando llegué aquí hace más de un año, me pidieron esto y digo, ¡ostras! No es una reunión al año, sino que es en cualquier momento. De hecho, hoy, cualquier comentario que tengáis, va a misa. A no ser que ya lo hayamos oído cinco o seis veces, ¿no? Pero si no, va a misa. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ayuda a los ingenieros y nos permite generar nuevos y mejores productos. ProSupport está en prácticamente todo el mundo. España y Portugal ya llevamos casi un año. Sí, prácticamente, sí, un año, diría, casi, funcionando. De hecho, hicimos nuestro primer depot de soporte a profesionales este fin de semana, en las carreras de MotoGP. O sea que estamos ya también ahí para echaros una mano en eventos deportivos. ¿Y en qué consiste el ProSupport? Bueno, pues es un servicio gratuito. Se os da un kit de bienvenida cuando os registráis. Tenéis una línea de atención exclusiva. Hay recogida y entrega de producto totalmente gratuita, incluso fuera de garantía. La idea de todo esto es que un profesional no puede dejar de trabajar porque su equipo se ha estropeado. Le digo a un cliente que le tenéis que hacer una sesión. Le dices, no, es que no le voy a hacer la sesión porque es que mi cámara se atasca. Bueno, no es mi problema. Siguiente. Llamas a otro. ¿De acuerdo? Si tienes la cámara mal, la mandas a reparar, te va a tardar más tiempo de lo normal, que son más de 72 horas, que es el plazo que tenemos fijado, pues podéis llamar a vuestra línea exclusiva y pedir, oye, mi cámara va a tardar más de tres días. Por favor, ¿me podéis mandar una? Tenéis la cámara en el momento. Cuando se repara la cámara, entregáis la que se os ha prestado y os dan la vuestra. Así de sencillo. Entonces, estas son todas las ventajas. El servicio de atención de lunes a viernes, de 9 a 18. Está en español el servicio de atención. O sea, podéis llamar una persona allí exclusiva para atenderos en español. Equipo de sustitución, recogida y envío y limpieza de sensor gratis, dos al año. Bueno, para poder formar parte de este servicio, pues residir en cualquiera de estos países de la Unión Europea, en nuestro caso. Por supuesto, esto os lo abre a todo el mundo. Si vais a Estados Unidos, tenéis el presupuesto allí, sin problema. Pero para registrarse en Europa, pues tenéis que ser de cualquiera de estos países, ser mayor de edad, demostrar un estatus profesional, porque es solo para profesionales. Y cumplir también unos requisitos de producto. Por otro lado, todo lo demás es gratuito. No hay ningún cargo para formar parte. Necesitáis al menos un cuerpo dentro de la primera lista y otro de cualquiera de las dos. Tres ópticas de toda esta lista, que ahora son más objetivos. Ya sabéis que hemos lanzado unos cuantos objetivos nuevos. Y ya está. Simplemente es eso. Bueno, una vez hecho esto, se hace la solicitud, se aprueba la solicitud y recibiréis en casa un kit de bienvenida con vuestro carnet, que siempre tenéis que llevar con vosotros, donde está el número de teléfono y vuestro número de soporte. Y una correa de bienvenida muy chula también, que tú no tienes y ni yo tampoco. Hay que pedir una, que es muy chula, es realmente chula. Y bueno, la cajita, el libro, etc. Bien. Una tarjeta que le dan también. También. Sí. Uy, perdón. Aparte de esto, vamos a empezar a hablar de producto también. Y es que, si algo tiene el sistema de Sony, es un sistema consistente. De hecho, si manejáis una cámara de vídeo profesional, una cámara de cine, los menús, y más o menos el feeling, va a ser el mismo que una Alpha, que una Alpha APS-C, o que una, incluso una compacta de la gama RX. Incluso compactas más sencillas también. O sea, si te manejas con una cámara, te puedes manejar con todas de manera muy sencilla. El sistema es bastante consistente. Si nos centramos en la gama RX, tenemos cámaras que son todo en uno. Como esta. Esta es una cámara muy sencilla, de comillas. Digo sencilla porque hay varios modelos. Esta es la RX100M3, que me tocó en la cena de Navidad. O sea, yo soy el responsable profesional de fotografía. Se hace un sorteo en la cena de Navidad, televisiones, altavoces, auriculares, y a mí va y me toca una cámara. Yo que toco todas. Pero bueno, desde que me tocó esta cámara, si me venía con una fundita muy chula, que la he guardado, no ha pasado ni un día que no esté conmigo. Y es cierto que hay mucho fotógrafo profesional que cuando no van con esto, pues llevan esto. Y esto, para que os hagáis una idea, es una cámara con un sensor más grande que el de una compacta, es un sensor de una pulgada, es casi, casi, no es igual, pero es casi micro 4 tercios, con un objetivo, este es un 1828, 2470, 1828, con una resolución de 24 megas, con una ráfaga flipante, con un enfoque que no tienes en una compacta, o sea, es un alfa en chiquitín. Sí. Y visor electrónico. Y visor electrónico. Haces así, y sacas el visor, y ya se enciende la cámara. Y ya puedes mirar. Visor electrónico, además, muy bueno, para una cámara tan chiquitita. Puedes revisar las fotos aquí, puedes hacer fotos de manera discreta, o grabar vídeo. ¿Sí? Bueno, pues hay una serie de cámaras, que son la cámara RX, que es ideal, para, pues, usuarios de cámaras, de ópticas intercambiables, como segunda cámara. Cuando digo segunda cámara, no digo segundo cuerpo, es decir, no, es que yo llevo la alfa 9, él lleva dos alfa 9, y una R3. La R3, sería el segundo cuerpo, tercer cuerpo, no, estamos hablando de segunda cámara, como opción, para llevar siempre encima. ¿Qué comparten las compactas RX con las alfa? Pues, el enfoque, y la velocidad. Las RX, por ejemplo, la 100M4, y ya vamos por la 6, la 100M4, la 5, y la 6, tiene un sensor apilado, como la 9. El enfoque es brutal. La 100MX, la 100RX, 5 y 6, se enfocan a la velocidad del rayo. La RX10, una de estas de aquí, la M4, es un 24-600, y le puedes enfocar un ave en vuelo sin perderla. O sea, ya sabéis que estas cámaras compactas super zoom, cuando le das el zoom a tope, esta sería un 600, cuando le das el zoom a tope, el rendimiento óptico y de foco no es el mismo. Sin embargo, estos actuadores ópticos, los motores que mueven las lentes, son los mismos que los que encontráis en estos objetivos que veis aquí. Son actuadores lineales, no giran, sino que se mueven directos, con lo cual el enfoque es rapidísimo, instantáneo y muy preciso. Entonces, para fotos de naturaleza, por ejemplo, imagen y vídeo, va genial. O sea, tú puedes coger un ave en vuelo, lo enganchas, lo sigues como si estuvieras con una 9. Puedes hacer una ráfaga, tener un montón de fotos en foco, es decir, son cámaras muy potentes. Calidad de imagen, esos sensores más grandes se nota, y el sistema de vídeo es exactamente el mismo. Incluso tienen perfiles S-Log, perfiles logarítmicos. O sea, podéis aplicarle curvas log a una cámara compacta. O sea, es 24600, pero luego además tiene digital. Sí, después tiene digital. Sí, me preguntan, es el 24600, pero además tiene zoom digital. Sí. Tiene un sistema que las alfa también tienen, y no todo el mundo conoce, de zoom digital, sin pérdida de calidad. Hay un intervalo, una parte, que es un zoom digital hasta 2x, que no hay pérdida de calidad. Entonces, ¿cuánto sería con el digital? Ah, con el digital, creo que sería 1200. O sea, casi no lo pica. Sí. 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 Pero bueno, ya sabes. Por ejemplo, en foto, el zoom digital, ah, 600 es mucho, ¿no? Pero el zoom digital en foto, a lo mejor, si tiras en RAW, lo puedes ampliar y ya está, pero en vídeo, en vídeo no, y esto es especialmente interesante, las alfa, cuando haces este, llevas con un 35 y un 50. O sea, que está realmente bien. ¿Vale? Vamos a ver las diferentes series y las diferentes características. El sensor Exmor RS, el RS, es el de la alfa 9. Entonces, comparte, comparte el tema de creación de fase, enfoque al ojo, todo esto, por lo que se han hecho famosas las alfas, lo tenéis en las pequeñas. Bueno, pequeñas, la RX10, es así. ¿Veis? Vídeo, como digo, curva de gama, logarítmica, calidad de imagen, ¿sí? Procesador, Bionce, etcétera. Y los actuadores, muy importante, los objetivos son diferentes en ópticas y tal. Casi siempre nos fijamos en los cristales y esto está muy bien por temas de calidad, pero los motores son hiper importantes porque son los que van a hacer que cuando hagas una ráfaga tengas más o menos fotos en foco. Si la cámara es muy rápida, pero es más rápida que los mismos motores de enfoque de los objetivos, pues hay un problema y ahí se pierden fotos. Si los objetivos están a la altura de la cámara, es como salió una foto con el 600 nuevo diciendo, una persona de Sony decía, este 600 está pensado para cámaras más rápidas que el A9. Y el A9 ya veréis que es un bicho. Pues sí, pueden haber en un futuro cámaras más rápidas que un A9 y los objetivos están preparados para eso. De nada serviría sacar una cámara muy potente si la óptica que tienes no está a la altura. Menús, si manejáis un menú, manejáis los de las RX sin ningún problema. Muy sencillo. Y aquí tenéis de un plumazo toda la gama. Desde la más grande, la RX1, que tiene un sensor full frame con una gran óptica hasta esta batería, ah no, que es una cámara. Esta RX0 tiene el mismo sensor que la RX10, que la RX100, es decir, es como esas cámaras, solo que con focal fija. Parece una GoPro, pero no es una GoPro, no es una cámara de acción. Es una cámara cámara, una cámara de vídeo seria, es una cámara de fotos seria, es una cámara resistente también, porque se te puede caer al suelo y no pasa nada. Aguanta caídas más altas, conmigo es fácil, pero tampoco, no levanto mucho del suelo, o sea que nunca se me rompen a mí las cámaras cuando se me caen. Pero es una cámara también, fijaos, que esta ya es pequeña, pero esta es mucho más. Y esto nos lleva a conexiones con móvil, conexiones en red, múltiples cámaras, esto se puede poner, de hecho, no sé si habéis visto algún vídeo, hay un vídeo por ahí de una agencia que colgó una de estas dentro de una portería, para hacer las fotos de gol, desde dentro de la portería, no desde detrás. Cuando se ponga de moda ya, solo se podrán poner dos cámaras, una en cada esquina, pero por ahora, pues es una opción muy interesante, porque da calidad como para publicar. La RX1, full frame, 35mm f2, una óptica diseñada para el cuerpo que tiene, con lo cual es perfecto, no es como poner un objetivo, sino que el objetivo está diseñado para la cámara, con lo cual no puede haber mejor sinergia. Un ejemplo, fotógrafos que tiran con la RX1, aquí falta Alejandro, RX10.4, fijaos, lo que cubre, el rango que cubre, sensor de una pulgada, dirección de fase, enfoque al ojo, son fotos hechas con esta cámara, testimonios, la RX100, la 5 y la 6, que es, bueno, esta es la 3, esta es la mía, personal, pero, pero, sería esta cámara que vas a llevar a todos lados, hay una carcasa submarina para la RX100, lo cual es muy interesante también, estamos hablando de que tenemos una cámara que da muy bien, de ISO, para el tamaño que tiene, y la RX100 con lo que cerramos la gama, ahora hay una cámara nueva que es la RX100, que es físicamente como esta, pero además tiene una pantalla basculante, es ideal para video log, por ejemplo, para autograbarse, con alta calidad, seguimos teniendo esta cámara, video 4K interno, sensor de una pulgada, resistente, sumergible, congelable, ensuciable, y no por ello, pues, menos potente, la cámara sigue siendo igual de potente, enfoque al ojo, de última generación, con inteligencia artificial, etcétera, es decir, es una cámara realmente interesante, que nos permite hacer cosas como esta, hacer un multicam de una manera sencilla, esta es la unidad de control, como os digo, es una cámara que no es lo que parece, ya digo que parece una cámara de acción, pero no lo es, aunque sea resistente, dispone de un módulo de control, que nos permite controlar una o varias cámaras por cable, o podemos conectarlas a un router, y conectarlas por wifi, podemos crear una red de cámaras, y controlarlas todas desde nuestro ordenador, desde un navegador, no hace falta instalar ningún software especial, sino que el navegador, se conecta a la cámara, extrae el software, y corre bajo Chrome, sí, aquí está, así pues, pues, las cámaras RX, son cámaras muy interesantes, y como digo, es un excelente segundo cuerpo, para el fotógrafo profesional, y por supuesto, para el aficionado más exigente, porque son cámaras que están diseñadas, para el fotógrafo, con lo cual, el fotógrafo profesional, siempre va a poner el listón muy alto, con lo cual, yo creo que es una cámara, son unas cámaras que van a satisfacer perfectamente, al resto de fotógrafos, bueno, con esto, termino mi parte, le paso la palabra a Diego, que os va a enseñar cosas interesantes, y sorprendentes, las vais a ver en imágenes, muchas gracias, mi nombre es Diego, yo, yo, llego en la fotógrafa deportiva, desde el 2000, trabajando para, empecé con marca, y de ahí fui moviéndome, un día he sido trabajando con marca, con algunas agencias, con mi tío olímpico español, tiene la suerte de ir a dos Juegos Olímpicos, Londres y Brasil, y en teoría, a día de hoy voy a Tokio, lo cual me hace mucha ilusión, y desde que tengo este sistema, me da mucha rara, no haberlo tenido en Londres y en Brasil, pero bueno, no sé si todos os dediquéis a la fotografía profesional, amateur, si, no, manos arriba, a un profesional, profesional, vale, no sé, el equipo que tenéis, me da igual el que tengáis, porque, yo os voy a enseñar a hacer fotos, os voy a decir, como funciona Sony, que para mí hoy por hoy, para mí es el mejor sistema que hay, para hacer deporte, y otras cosas, pero deporte, porque es lo que yo utilizo, la primera vez que yo he ido a Sony, fue hace muchos años, y casi todo lo llevaba gente que hacía vídeo, con la 7S, la 7S2, pero yo seguí con mi equipo, y ya más recientemente, hace año, pues si, yo empecé, yo llevo un año, con Sony, en abril, pues, vale, que cuatro meses antes, a mí, ¿la crees? Bueno, que me están haciendo, vale, vale. Para mí, todavía le faltaba, o sea, yo soy una persona, que vivo obsesionado con el foco, Javier lo sabe, porque él estuvo, yo era de Nikon, y él estaba Nikon también, y yo me pasaba mañanas enteras, cuando me compró un objetivo y una cámara, con un trípode, una escala, en el estudio, con el microaguste, así lo conocéis, que las últimas cámaras de última generación, tiene un microaguste, con lo cual puedes ajustar ese objetivo con tu cámara, me tiraba toda la mañana, que si menos siete, menos seis, más dos, cada objetivo era un mundo, y aún así, cuando hacía las fotos, yo siempre tenía sucesión, oigas a un partido y, bueno, ahora mismo os puedo decir que yo estoy muy tranquilo, o sea, lo del foco es una cosa que ya ha pasado a mayores, lo que todos los compañeros lo comentamos, no me sirve nada que una cámara, en vez de 20 fotos por segundo, se tenga o tres enfocadas, entonces yo te hacía una ráfaga, de 50 fotos a 12 fotos por segundo, y veía ráfagas de 10 o de 12, y cuatro o cinco, enfocadas, seis a lo más, y casi siempre era buena, obviamente el periódico es la que hay, y la tienes que mandar, pero desde que tengo Sony, ahora os explicaré desde cuándo, eso ya para mí ha pasado, ya no es un problema, ahora el problema es que la acción suceda donde yo estoy, porque desgraciadamente aquí la gente que es muy buena y tal, tienes que tener experiencia, tienes que tener equipo, tienes que saber conocer el deporte y tal, pero hay un componente que la gente le gusta decirlo, pero es la suerte, es una parte muy importante, por ejemplo, campo de fútbol, las dos porterías, los banquillos, casi todo el mundo quiere estos dos corners, ¿por qué? No porque sean mejores o peores, porque tienes al entrenador de este lado, entran y salen los jugadores, si se lesiona van a salir por aquí, bueno, salvo por ejemplo en el Bernabéu, que Cristiano Ronaldo siempre celebra aquí, delante de su palco, entonces bueno, pero en general, es un poco tómbola, ¿no? porque tú te pones aquí, pero si la alegría sucede aquí, te va a dar igual, o si sucede aquí, o sucede aquí, entonces hay que tener un poquito de suerte, o que sucedan las cosas delante tuya, entonces, pero ya te digo, lo importante, por ejemplo, para mí lo importante de una fotografía es que esté enfocada, o sea, ni color, ni que tengan mayas millones de píxeles menos, es que esté enfocada, si una foto no tiene foco, pues es buenísima, que luego en deporte tenemos otro problema, yo por ejemplo, en una sesión de fotos en mi estudio, estoy haciendo las fotos, me sale a un ordenador, lo veo, y le digo a la ayudante, oye, corréjame esta luz, o esta otra, o por ejemplo, veo a la modelo, y digo, no, mira, repítemelo, en el fútbol, o sea, cualquier deporte, no fútbol, y digo fútbol, porque es la costumbre, si Cristiano un rato le pega un puñetazo a Messi, algo muy gráfico, que sería aporta en todo, si no la tienes, no le puedes decir, oye Cristiano, mira, es que estaba viendo la foto, por favor, pégale otra vez, no, si no la tienes, pues esto, esto es así, no sé si acordáis, un puñetazo muy famoso, que fue el de Jesús Gil, creo que el de Pontevedra, pues yo sé de varios fotógrafos, que no tenían, uno se quedó sin carrete, justo de ese clic, hizo clac, otro estaba al otro lado, y solo hubo uno, que estaba, no te lo vuelven a repetir, entonces para mí, es muy importante, este sistema, y que esté la foto a foco, entonces, yo os comento, cuando fue este partido, que me hicieron la foto, pues lo que le dije, a mí no me convence mucho, tal, bueno, y justo, no sé si era algo, promovitorio, pero me llama Javier, al mes o así, y le dice, que le gustaría contar conmigo, para este proyecto, y yo, se lo agradecí, pero le dije, mira, yo estoy muy contento con mi equipo, no me voy a cambiar, no, no, no te preocupes, tú, utilízalo, no hay problema, lo puedes alternar, y yo, vale, de aquella era, estaba esta cámara, la Alfa 9, vale, con, con el firmware, el 2.0, y yo llevaba esto, este era el kit que yo llevaba, lo más largo que había, y yo le decía, vale, muy bien, sí, está bien, pero yo le seguía encontrando que, le fallaba algo, entonces, lo que os he comentado, todos los meses, una vez al mes, más o menos, se iba a Londres, o cada dos meses, se iba a Londres, con una listita, que yo y otros compañeros, íbamos pasando, pues el de Noruega, el de Noruega, el de Finlandia, el de Alemania, el de Alemania, y a mí, me tocaba Javier, entonces yo lo machacaba, oye, Javier, es que esto, le falta esto, no veo esto, y él, apuntaba, y todos los meses, bueno, pues gracias a eso, ha ido viniendo, pero volvamos por el 5.01, bueno, yo estoy hablando del 2, la cámara iba bien, pero bueno, no te volvía loco, no sé, a mí, yo sé, yo digo, tengo obsesión con el foco, y faltaba ese, vino el 3.0, y ya cambié la cosa, ya, joder, mucho mejor, algo que yo nunca había hecho, ni mucha gente, bueno, sí, sí, lo hace la gente, pero para mí no servía, es tirar a 2.8, ¿vale? El deporte, tú lo que no quieres es, cuanto más desenfoques el fondo, mejor, ¿no? Salvo que yo tenga que trabaje, por ejemplo, para, yo qué sé, PlayStation, y entonces tengo que sacar el logo del fondo, de lo que pasan en el fútbol, la publicidad, o de Audi, entonces quiero sacar al jugador con la publicidad, yo lo que quiero, solamente es para editorial, el fondo es lo que menos te importa, porque aparte, hace que el sujeto, el deportista, sobresalga, ¿no? Y te llame más la intención, que ese enfoque que vemos tan bonito, 2.8, que es por eso, están estos objetivos, que son muy buenos, pero son muy caros, pero luego ves la calidad que dan, y entonces, pues claro, yo siempre tiraba 4, 3.5, eso nos lleva a que tú también tienes que subir el ISO, con esta cámara, yo ahora tiro a 2.8, o sea, me estuve un año tirando 2.8, ahora he cambiado un poquito, por cambio, pero tiro a 2.8 todo el rato, y el foco que tengo es brutal, y eso antes no lo podías tener, de hecho, mis compañeros, cuando tú sabes de un partido, abres el portátil, ¿eso es 2.8? y yo soy de 2.8, entonces, pues bueno, cuando vas a Campos, por ejemplo, el Rayo Vallecano, la gente si tira 6.800, 8.000 ISO, yo tiro a 4.000, o 3.200, o ya estás ganando ISO, y mejor calidad, pero bueno, a partir del 3.0, cambió, y yo soy, bueno, esto es otra cosa, pero le dije, bueno, pero sigo, me sigue faltando algo, y entonces salió, en verano este, este objetivo, fue el que hizo que yo me cambiase, porque yo doy mi trabajo, el 90% es como este objetivo, por no decir el 100%, o sea, esto, por ejemplo, esto que estoy haciendo, hace unos años es imposible, de hecho, fuimos a un periódico, y dije, oye, sácame tú 400, pesaba 7 kilos, ¿eh? No, 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 luego lo dejaré, luego lo dejaré que lo cojáis, pero para que os hagáis una cuenta, este objetivo está sobre 2.800, el objetivo que me sacaron a mí, que del periódico, que lo tenía, del 90 y pico, pesaba 7, lo bajaron a 5, 4.800, y ahora estaba en 3.800, o sea, que no está nada mal, es tener, y ahora los han bajado, y este, este es el, este, este pesa 2.800, de hecho, han sacado un 600 ahora, que pesa 100 gramos más, creo, un poco, o 200 gramos más, son 3 kilos, cuando antes, un objetivo de ese tamaño era, imposible, bueno, pues, cuando sacaron este objetivo, lo probé, y me metieron un lío, me tuve que cambiar todo, dije, ahora sí puedo utilizar Sony, porque claro, yo, un día te digo, utilizo este objetivo, pues, casi todos los días de trabajo, y lo que me impresionó, fue, la calidad, el desenfoque, y, y bueno, tiene un sistema, como, os ha dicho, la mayoría de los objetivos, no sé si tenéis Canon, Nikon, o Limpos, bueno, pero si tenéis Canon, Nikon, pues, los objetivos, cuando enfocáis, van haciendo una espiral, para que avance, o para que retroceda, este objetivo, lleva dos motores, dos generaciones más modernos, que los de la competencia, y, en vez de tener que ir así, elécticamente, van, para adelante y para atrás, en línea recta, con lo cual, es mucho más rápido, o sea, en vez de tener que dar todo este movimiento, hace, plopla, entonces, por eso es tan rápido, luego, no sé si sabéis, cómo hacen los objetivos, en las empresas, pero la mayoría, hay algunas compañías, que los liman como a mano, ¿no? la lente, para dejar ahí, con un microscopio, que esté todo bien, bueno, esto lo hace un ordenador, que lo deja a la micra, entonces, pule la lente, y luego una parte, que es muy importante, pues, aquí hay unas, diafragmas, las palas del diafragma, ¿vale? que la mayoría, de las marcas, pues, si lleva 11, cogen 11, lo ponen, siguiente, otra 12, pues 12, lo ponen, no, en Sony no, en Sony, se meten en una máquina, a este objetivo, pues, imagina, a lo mejor, 200 o 100, y entonces, la máquina, va disparando, el ordenador va disparando, millones de fotos, y va combinándolas, para este objetivo, con estas lentes, la que mejor le va, es la pala 11, con la 32, con la 25, con la 27, con la 80, y te lo monta, para que tú tengas, el mejor bouquet, viene otro objetivo, y voy a hacer lo mismo, y a lo mejor, esta es la 38, la 72, la 25, o sea, cada uno, y es todo, para que, vaya lo mejor posible, pero bueno, yo os digo, esto, es la joya de la corona, de cualquier fotógrafo deportivo, que haga, a ver, obviamente, si haces, fútbol sala, o baloncesto, no lo verás tanto, pero, gente que hace fútbol, atletismo, cualquier otro deporte, que estés un poquito a distancia, o que quieras hacer, primeros planos, este es el objetivo, de hecho, ahora, si os fijáis, se han sacado un 600, Nico, y es que, pasa una cosa, que ahora vienen, los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, solo porque tú tengas, eres de una agencia, como Getty, France Pres, Reuters, es por si lo estés, una muy grande, tú no puedes estar dentro del anillo, tienes que estar fuera, y además fuera, por detrás de ellos, con lo cual, cada vez te van echando, más allá atrás, cada vez necesitas, teles más largos, luego otra cosa, que también le dije, yo no sé si, tiene algún multiplicador, algún convertidor, 1,4, 2, por, cuando tú le pones, eso a una lente, pierde, un punto o dos, depende si es 1,4, o dos, pero lo que mucha gente nota, es que no tiene definición, pierde calidad de imagen, claro, porque le estás metiendo algo, entre medias, sí, puede bajar, pero bueno, yo ya no voy a tanto, yo voy simplemente a la calidad de imagen, con este objetivo, yo tengo, casi la misma, o sea, yo, de hecho, el otro día, se estuve comentando, desde el último firmware, yo lo utilicé, jockey y hierba, puse el 1,4 y me olvidé, y trabajé todo el partido con el 1,4, no, veía mis fotos, claro, es diaforma 4, pero, no notas esa pérdida, yo sé de gente, que se ha comprado el 2x, y lo tiene ahí, lo voy a decir marcas, pero lo tiene ahí, y no lo utiliza, porque, es poner como una loncha de choppe delante, o sea, como decimos nosotros, o sea, pierde muy, está muy blando, no tiene definición, ni contraste, bueno, entonces, a mí es algo que me gusta, que Sony cuando saca algo, es porque, comprueba que funciona, y, y se nota, la verdad, se nota, luego, otra cosa que me gusta de Sony, que yo le comenté, le dije, mira, Javier, nadie se va a cambiar a Sony, si cuando tú te compres un equipo, y te quedas aquí, y sales de la tienda, sales de Casanova, te venden en el equipo, me hubieras encantado, muchas gracias, un día te pasa algo, y dices, y ahora, y te vas a la tienda, bueno, llama a la marca, que te has comprado, y me dijo, no, no, tranquilo, va a haber un servicio profesional, para profesionales, y, que va a estar con la altura de competencia, mejor, y yo, vale, si eso es verdad, pues evidentemente, yo he tenido algunos casos de gente, por lo que es el caso de una persona, que pensaba que su 400 no funcionaba, os diré que este 400, para conseguirlo, no es nada fácil, de hecho, el mío fue, pues el mío fue el primero en Europa, creo, en Madrid, en España seguro, pero había 4 o 5, no había más, entonces, claro, cuando tienes un problema este, tenés tú que otro que te deje en otro equipo este, bueno, esta persona llamó al servicio profesional, no se entendía con la persona que habla inglés, se lo pasaron en español, al día siguiente, le mandaron uno, mientras que le dejaban comprobar el de él, lo trasladaron de Alemania, resultó ser que no era su, el objetivo estaba bien, pero bueno, bueno, pues a ti te da igual, tú lo has dejado, te lo están reparando, y yo voy a hacer mi trabajo, mucha gente que a lo mejor no es profesional, no lo entiende, pero cuando tienes un encargo, tienes un partido, tienes y se te rompe algo, tienes que trabajar, tú vives de lo que trabajas, entonces, es muy importante, entonces, eso es una cosa que a mí también me convenció, y que está convenciéndolo a mucha gente, y sobre todo día a día, que lo van viendo, el que tú puedes llamar a alguien y decir, oye Javier, es que en Inglaterra no tiene ninguno, Javier, si tiene uno aquí en España, también te ayuda con eso, o sea que, a mí por ejemplo, yo ayudo a la gente que está iniciándose con Sony, a los profesionales, de hecho, ha venido, voy a varios a mí, por ejemplo, el fotógrafo del PP, aunque no es deporte, que han comprado todo Sony, vino a mi casa, yo le ajusté la cámara, y el tío dijo, muchísimas gracias, qué maravilla, otro fotógrafo que se fue a un partido, vino a mi casa, y yo le puse la cámara, ¿por qué? Porque mucha gente viene y dice, no mira, es que no enfoca la cara, si con este objetivo, no funciona, yo le digo, no, no creo que funciona, es que seguramente que hay un parámetro, entonces, evidentemente, se la colocas y, ostras, qué maravilla, tuvimos el caso de un fotógrafo francés, con que no estamos en Francia, pero tenés de una fotógrafa, que hace baloncesto, la FIBA, claro, ya le enseñaba sus fotos de nuestra cámara, 6400 ISO, y dice, oh, mira qué maravilla, y él no sé si era 1600 o así, y dice, oh, mira qué porquería, bueno, pues le puso un contacto a Javier con la persona de Francia, la resetearon, le pusieron todo bien, y ya, entonces, ese soporte, es muy importante, no que te compres, yo estaba, en la marca que tenía antes, pues estaba fastidado, porque no tiene ese soporte, y la verdad, cuando hay veces que dices, joder, es que no funciona, no, es que a veces hay un parámetro, o el no tener a quién, a quién dirigirte, para solucionar, eso es muy importante, luego, una cosa más que a mí todavía la tuve en consideración, no sé si sabéis que Sony fabrica sensores para otras marcas, por ejemplo, los últimos que hice fue el de Fuji, de 100 millones de píxeles, el de Face One, de 150 millones de píxeles, de Nikon, la de 5 creo que también lo hizo, y hago una más por ahí, ¿qué pasa? si yo soy Nikon, quiero que me fabrique la de 5, y yo te lo voy a fabricar, tú me tienes que dar, los parámetros, o para lo que quieres que yo te fabrique ese sensor, con lo cual yo sé lo que va a sacar la competencia, yo voy a estar al día de lo que tú haces, y, en consecuencia, yo intentaré ir por delante, digo, coño, si van a sacar esto, pues yo tengo que ponerme las pilas, y bueno, pues Sony, aparte de que es una empresa gigante, y tiene un montón de tecnología, pues bueno, al fabricarle los sensores a otras empresas, está al día de lo que los demás van a hacer, bueno, pues eso son varias cosas en consideración, así que nada, después de este rollo que se ha metido, pero bueno, esto fue lo que hizo que yo, me cambiase a Sony, pero sobre todo fue, el foco de la cámara, y el 400, que para mí era, indispensable, entonces, os voy a enseñar un par de fotos, para que veáis el, a ver si me suena, a ver, ¿la has conectado ya, no? sí, vale, a ver, esto lo de aquí, así, miren, esto lo de aquí, a ver, esto es una foto, una foto muy normal, pero ¿por qué la pongo? esta cámara, vale, tiene detección de cara, cuando yo hice esta foto, era el firmware, el 3.0, hay que decir esto, tú tenías que memorizar, yo memorizaba, ¿veis? los objetivos, los profesionales tienen un botón, que esta cámara, y estos objetivos, son configurables, yo puedo poner 72 botones, según me dé la gana, en esta cámara, hay gente que le gusta disparar adelante, gente que le gusta enfocar atrás, gente que le gusta poner, bueno, a su gusto la cámara, bueno, esta cámara, tú le pones activación a la cara, entonces cuando yo enfocaba, por ejemplo, a un jugador que venía, y yo enfoco en el pecho, ¿vale? si yo enfoco a 2.8, y estoy enfocando en el pecho, el foco no está en mis ojos, ni en mi cara, está aquí, está un poco retrasado, esa es la gran diferencia, por la que yo en mis fotos a 2.8, la gente ve que yo tengo mucho foco, y ellos no, porque ellos están enfocando en la camiseta, entonces cuando el jugador viene corriendo, él se da cuenta, porque llegamos a una cierta distancia, y dice, bueno, es que hay una cara, la camiseta no me interesa, sube, y encuadra la cara, ¿qué pasa? cuando, cuando, en parado, cuando yo veo a una persona, él me reconocía la cara, pero tú cuando ves una foto de una persona, tú lo primero que miras son los ojos, y si los ojos no están enfocados, tienes esa sensación de que la foto le falla, no está enfocado, bueno, yo tenía memorizado, con este botón, uno de estos tres, tiene tres botones, para según cómo lo estés manejando, entonces cuando yo veía que se activaba la cara, apretaba el botón, pum, iba al ojo, vamos a ver una demostración, entonces ya, da igual si hay algo por medio, que él se va a quedar con el ojo, entonces yo aquí tenía personas, tenía, esta es la lateral del banquillo, y le tenía a él, bueno pues, yo tengo, le tengo enfocado, vale, ahora con el nuevo firmware, se han dado cuenta que todo el mundo quiere enfocar el ojo, entonces ya la cámara, ya no existe eso, la cámara siempre que pueda va a intentar enfocarnos los ojos, o sea entonces, y es más, ahora en movimiento un jugador, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi viene corriendo por la banda, y cuando llegue, a una distancia que él reconoce la cara, ya no verá la cara, no verá el ojo, entonces, y se va a quedar con él, entonces, de hecho puede memorizar la cara de uno de los jugadores, o de ocho jugadores, si es una boda, la novia, la madre, la novia, bueno, lo más importante de una boda es la novia, y la segunda persona, la madre, la novia, el novio después y el resto, entonces, tienes en ese orden, y la cámara, entre un grupo de gente irá, primero por la cara que tú le has dicho que vaya antes. Por ejemplo, si tú eres, tú imagínate, si tú eres el fotógrafo, que tienes que seguir al presidente de tu empresa, o, o por ejemplo, como Pete Sousa, no sé si lo conocéis, un fotógrafo muy importantísimo de la Casa Blanca, que seguía a Obama, él mete la cara de Obama, y si hay 100 personas, el foco va a ir solo, primero, a Obama. Entonces, claro, porque a ti es el que te interesa. Yo con el fútbol lo hago, porque me interesan todos, según quien tenga el balón, o según la opción. Pero bueno, tú puedes conocerlo, tú puedes reconocerlo. Pero entonces, a lo que yo voy a, entonces, tú, a ver, a ver si se lo va, a ver, a ver, se despierta, bueno, a ver si le apetece. Ya está. Se ha cerrado. Vale, pues, entonces, con este nuevo firmware, él va a ir siempre al ojo, ¿vale? De focas al pecho, de al ojo. Y es más, tú a veces, cuando estás siguiendo acción, el deporte, el jugador se mueve mucho. A veces, pues el jugador se te va un poco. Bueno, la cámara reconoce que lo que tú quieres es la cara de ese jugador. Entonces, se queda con él, ¿vale? Ahora te voy a enseñar las distintas funciones que hay de foco, pero se va a con él en ese momento para que tú lo tengas. Y a veces te vas a fijar que dices, joder, yo tenía aquí el punto, su cara está aquí, pero lo tengo enfocado, ¿vale? Esta foto es, no sé si os dais cuenta, cuando salen al campo de fútbol se ponen todos en formación y se ponen aquí rectos. Bueno, pues tú siempre quieres tener una foto de cada jugador, ¿no? Pues, para lo que pueda suceder. Bueno, esto es un recorte, ¿vale? Esto es JPG, esto es 2.8. si os fijáis, si yo lo pongo al 100%, ¿vale? Es que esto es al 100%, podéis contar casi hasta las pestañas, si luego queréis venir al ordenador y lo veis bien, más de cerca, pero no se puede cambiar como lo que hacíamos con la otra televisión, que salen un... Claro, bueno, sale un poco ahí reventados los colores, pero luego... ¿Veis? Vale. ¿Veis? esto todo es 2.8, ¿vale? Esto es de cerca con el 400, ¿vale? Y esto es la foto que habéis visto en creo que en lo que ponen para que vengáis y tal. Bueno, esto es una acción que viene el jugador de Croacia, se tira a Carvajal, entonces tú sigues disparando, ¿vale? Fijaros, la cara está a foco, ¿vale? Mi punto de enfoque ya estaría un poco más arriba. Esto está reencuadrado, luego os enseñaré fotos originales y recuadre, porque esto fue hace mucho tiempo, entonces las tenemos solo en JPG, ¿vale? Pero si os fijáis, los ojos siguen enfocados, y aquí, que la mayoría de las cámaras ya se ha abrigado el foco no sé a dónde, fijaros que está entre el brazo, sigue enfocado, ¿y yo qué hago? Digo, bueno, por si acaso deje a la para, yo dejo al jugador, y la siguiente foto es dejea. Yo estoy tirando a través, el palo, la red, o sea, esta cámara tiene un autofocus tan bueno, que es que sigue la acción donde tú le dices. Yo recorto, y no sé si os ha pasado que cuando recortéis una foto y la traéis mucho, porque esta foto son 69, esta foto son 69 megas, o sea, la cámara hace 24,5 milímetros de píxeles, son sobre 68 con algo, 69 megas de foto abierta. Yo en esta foto la he dejado en 5 megas, por ahí más o menos, pero si os fijáis, la foto nos revienta, nos rompe el píxel, y eso es gracias a este objetivo. No sé si conocéis lo que le llaman líneas MTF, es la calidad con la que se miden los objetivos. Para hacerlo así, hay una escala de 0 a 10, ¿vale? Y digamos que si 10 es lo mejor, este objetivo, no sé si empieza en 9,9, está en 10, en 10, y luego baja un poquito, todo 10, perdón, está todo arriba, y baja un poquito. 10 otra vez, que cuando muchos objetivos, baja. Está en la web de Sony, se puede ver. Entonces, ¿eso qué es? Si yo imaginaros que yo tengo esta separación, ¿vale? O sea, lo que veis son las líneas por milímetro, ¿no? Todas las líneas que puede haber en un milímetro, ¿no? O sea, si yo tengo esta separación aquí, si yo me voy al fondo de la, de aquí, de la habitación, lo veréis como que está junto, ¿vale? Entonces, tú eso es lo que ves en un objetivo normal, que está junto. Cuando lo levant, cuando lo recortas y lo traes, es como si lo estirases. Entonces, ves esa diferencia. En este, es tan, tan, tan pequeño, que cuando tú lo traes, sigue estando igual. O sea, no rompe. Por eso, esa es la gran diferencia que el deporte, que siempre se recortan mucho, mis compañeros dicen, pero, joder, ¿tú no tenéis como vuestra foto, como se pixela, como parece, como se rompe? Bueno, pues esto es lo que te da estos objetivos, ¿vale? Aquí, esto fue en Elche, España, España, Corracia, en Elche, ¿vale? Luego, esta parte, Asensio, se saca con un bombazo desde el borde del área, mete un golazo, y yo digo, bueno, es que a mí no me interesa todo esto. Pum, lo cierro, todo esto es 2.8, ¿eh? Todo esto es 2.8, creo que lo podéis ver aquí, creo que me lo pone, a ver, se ve pequeñito, se ve aquí, bueno, no sé si lo podéis leer, hizo 2.500, 1.600, 2.8, ¿vale? Con el 400, eso 4.000, con el objetivo, el 4.000, 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 en deporte es muy importante, porque claro, luego lo tienes que imprimir, lo tienes que publicar y, y cuando, cuando mejor sea la calidad, por ejemplo, tú compites contra otras agencias, cuando llegan todas a la línea, tú al final vas a coger la que más te gusta, la que mejor calidad la tenga, de hecho yo he visto cambiar fotos, de, por ejemplo, de marca, tener la misma foto, y otro de la agencia, tener la misma, pero estar mejor la de la agencia, entonces, quitar la tuya y ponerla de otro, porque tiene mejor foto. bueno, seguimos con ejemplos, bueno, estas son jugadas, que ya, bueno, jugadas, por ejemplo, este, esto es otro ejemplo que, que sería, bueno, pues es que la foto tampoco hice mucho, tal, solo que seas paradidas, dices, que me interesa solo, este recorre, fíjate, ves hasta las gotas, donde antes a lo mejor no las veías muy bien, pero ahí, bueno, pues tengo un buen reporte de, de busquets, entonces, aquí, se acabamos celebrando, aquí ya, por ejemplo, yo estoy enfocando el pecho, pero la cámara reconoce que hay una cara, y se fue a la cara, y yo, en toda la secuencia, fijaros en la definición que tiene, vale, y obviamente, esto es un recorte, como se ve, el foco no estaba en su cara, el foco estaría en el pecho, pero el recorte es la cara, y no era suena, y no era suena, y no se ve en tono, vale, sabéis, los tatuajes, todo, vamos, vale, pues, estos son más fotos, bueno, esto ya, por ejemplo, aquí hay mucha gente por medio, pero, yo estoy enfocando al entrenador, vale, pues, esto es, esto es, esto es lo primero que a mí me llamó la atención con este objetivo, aparte del peso, yo le cogí a la gente, cuando iba allí, ingleses y demás, ah, lo puedo coger, lo cogí y decía, pero madre mía, esto no pesa, claro, cuando llevas muchos años, y claro, una cosa es llevar un objetivo, y otra cosa es llevar un montón de objetivos, por ejemplo, yo cuando voy al fútbol, llevo dos alfa nueves, una R3, que es la que pongo detrás de la portería, y, bueno, de momento solo llevo eso, y luego llevo 12-24, que es este, que según la distancia que tengo, donde acaba la red de la portería, a donde tengo que poner el remoto, pongo el 16-24, el 12-24, o el 24-70, o el 24-70, y luego llevo, de segundo cuerpo, está el 70-200, con un alfa nueve, y como primer cuerpo, el 400-28, con alfa nueve, de hecho, muchas veces, antes de empezar el partido, que de hacer fotos, pues del entrenamiento y tal, ya que es el, no llevo el monopié, que yo me pongo aquí a trabajar, y no tengo ningún problema, porque esto, y esto, hace tiempo era imposible, de hecho tengo compañeros que intentan hacerlo, acaban reventados, con esto no tiene problema, vale, y bueno, pues, me preguntan, el recorte de APS, en foto, mira, veis este anillo, este objetivo, tiene un anillo, vale, que yo lo pongo con esta cámara, y entonces me recorta, es como solucionarse por 1,5, la cámara pasa, de 24 millas de píxeles, a 10 millas de píxeles, vale, sería una foto, de 69 millones, 69 megas, a 30, pero bueno, yo lo que voy a hacer al final, es recortar, claro, por ejemplo, para que viene muy bien esta foto, o sea, este recorte, tú lo puedes hacer también, en Photoshop, o en lo que quieras, pero no es lo mismo, ¿por qué? la diferencia está, en que aquí hay mucho aire, ¿vale? lo más probable, es que el foco se te vaya, al público, porque él es muy pequeñito, vale, tú estás a 100 y pico metros, 100 metros, y lo ves muy pequeño, si yo recorto, yo vería esto, la cámara, elimina todo ese espacio vacío, y se centra, en la persona, en el deporte de APS. El anillo, ya te cambia, claro, entonces yo le doy, le doy un clic, ya está, le doy otro clic, y vuelve, entonces claro, está muy bien para eso, ahora os enseñaré una foto, de todas maneras, quería recorte y demás, pero si es cierto, lo puedes hacer en Photoshop, pero la ventaja con esto, te elimina todo el aire, que no te interesa, y el foco ya se dice, ¿quiere esta persona? Al final sacas más calidad de imagen, es lo que buscas. Tienes más decisión, y evitas que se vaya al público, a otro sitio, porque le estás diciendo, no, quiero esto, esto. ¿Tienes más precisión de cuando vincula el foco? Sí, ¿de foco? Claro, claro, te estás diciendo, oye, obviamente el resto, me interesa esta persona, y es lo que haga. Y la medición de luz también está concentrada en el encuadre, cuando tú haces una matricial, y te está teniendo toda la escena en cuenta, y parte de esa escena no la vas a sacar en la foto, con lo cual es absurdo, además de ahí tiene la medición hecha correcta. Esto fue la primera vez que utilicé el 1.4, ¿vale? El multiplicador 1.4, y ya te digo, todavía no teníamos el fuego que tenemos ahora, o sea, que ahora da mucho mejor. Bueno, en esta foto yo estoy, lo que decíamos antes, si esto son las porterías, yo estoy aquí en este fondo, yo disparo casi a este lado, si esto es la mitad de campo, a este lado, habría, no sé, 60 metros, así. O sea, luz día, no, bueno, esa es otra cosa, esta cámara me enfoca de cinco maneras, por contraste como todas, por distancia, por el patrón de la prenda, por color y por cara, no sé si me dejaba el huevo, ¿vale? La mayoría de las cámaras que utiliza el resto de la gente, utilizan por contraste, yo tengo, mucha gente le pasa, que a las dos de la tarde, o doce de la mañana, con un sol muy fuerte, de repente hace una ráfaga, y no tiene ninguna foca. Me dijo, oye, ¿y esto? Porque es tan fuerte el contraste, que la cámara no lo encuentra, y falla mucho. Yo el otro día decimos, me acuerdo en el partido, que fue, el Río Madrid, y Vinicius, ¿vale? Fondo muy negro, una luz muy fuerte, la camiseta del Madrid es blanca, menos mal que tiene publicidad, pues sí, yo hice, no sé si, veinte fotos, o así, mi compañero hizo doce, o así, y él no tenía ninguna. Dice, tío, no tengo ninguna, y ya, yo tenía dieciocho o las veinte. O sea, alguna a lo mejor no era perfecta, pero, más que es hora. Y eso, aquí, pues, con el 1-4, pues la verdad es que, como podéis ver, incluso, si lo veis en el portátil, veis que sale el agua del balón. Y luego, aquí sí coincidía también que era un partido, en el que Griezmann estrenaba las botas de campeón del mundo, entonces todo el mundo quería un detalle de las botas. Yo le puse el por dos, esto es un cuatrocientos por dos, o sea, que es un ochocientos, cinco o seis, y es que casi no pierde. Casi no pierde, o sea, tú enseñas el, si queréis ver aquí el detalle, se lee perfectamente, Griezmann, número tres, veintisiete, doce, o sea, se ve todo perfecto. ¿Vale? Que mucha gente no pone el por dos, pone el uno cuatro, porque, por si miedo a perder. Entonces yo os digo, es una tranquilidad, el, tremenda. Esto que os pongo ahora, os explico por qué. Diréis vosotros, bueno, esto no es nada del otro mundo, no, nada. Bueno, esto es un set, el Alpha 9 con el 70-200. Hay gente que tira mucho, solo de su cámara principal, 400, porque es la que mejor foco le da. Yo con Sony, puedo tirar con este objetivo, o con este objetivo, o con este objetivo, y voy a tener la misma tranquilidad. Eventualmente, cada objetivo me va a dar una compresión, y me va a dar eso que yo quiero enseñar, pero no es que mi 70-200 enfoque peor, o mejor que mi 400, o mi 400 mejor que mi 70-200. Entonces me van a enfocar igual. Entonces, yo estoy aquí, en el fondo, y esto era cuando Dean se lesionó, y estaban empatados, y en vez de sacarlo del campo, lo dejaron de chupagoles, ¿no? Como se suele decir aquí normalmente. Pues el tío, en el último minuto, sucede esta acción, tan, tan, y claro, mete, y mete agua, pero, él, aunque esté de espaldas, ¿vale? Yo tengo foco, tengo foco, y luego aquí tengo foco, y ahora cuando se queda, yo tengo foco en su cara, luego si queréis lo veis. ¿Vale? Se va a correr por ahí, a celebrarlo, pero es que yo tengo, a ver si lo he quedado, ¿vale? Yo tengo la misma secuencia, aquí, yo tengo la misma secuencia, aquí, yo tengo la 7R3, una cámara que es de estudio, pero yo la tengo montada, con un Poke Wizard, que disparo con un pedal, hay gente que le gusta ponerla, en la cámara, os lo comentaré, pero yo no quiero tener, dos mil fotos de nada, yo simplemente, cuando veo la acción, aprieto el pedal, la cámara dispara, cuando suelto el pedal, y no hago más fotos, hay gente que lo tiene, en su segundo cuerpo, el 7200, y esté disparando ahí, o esté disparando allí, y van a disparar el remoto, luego llegan a casa, dos mil fotos, que no hay nada, bueno, esto está enfocado, ¿vale? y es la misma secuencia, que la de antes, si os habéis fijado, entonces, al final, lo que das cuenta con Sony, es que, el foco funciona, de todas las maneras, o sea, yo lo que hago con la, con la 7R3, ¿vale? bueno, esta no es la 7R3, pero que usé afuera, ah sí, mira, si es la 7R3, yo que hago, pongo aquí la función, de focus picking, focus picking, es una cosa, que se trae del vídeo, que es cuando yo un poco, pongo el foco manual, me sale una lupa, ¿vale? yo pongo la cámara, detrás de la portería, y, enciendo la cámara, y me sale una lupa, y dice, ¿de dónde quieres enfocar? bueno, yo lo pongo de color rojo, porque el rojo, es el opuesto del verde, entonces, yo empiezo a poner, el anillo de foco, y veo una línea roja, que va para adelante, y para atrás, de infinito, a dos metros, tres metros, cuatro metros, entonces yo digo, la quiero dejar aquí, entonces, yo no tengo que, decir, bueno, la tengo aquí, o no la tengo aquí, yo tengo compañeros, que calculan, más o menos, dónde la dejan, yo no, yo sé dónde la dejo, entonces, bueno, pues, otra facilidad que me da, luego cuando ves las fotos, pues ves que tiene un foco, bastante bueno, para ser un remoto, esto es otro caso, en el Wanda, que yo estoy en el lado derecho, este chico, debutaba, con 19 años, también, sale la segunda parte, los últimos minutos, el disparo, yo estoy en aquel lado, pero tengo gente delante, no, no tengo, no tengo el gol, no tengo el disparo, bueno, desde aquí, tengo algo, tengo el disparo, como el cerrado, pues, con la cara del portero, con el 10%, y ahora que hay, y como entra la pelota, por el paro, a mí este sistema, me da, una versatilidad, tremenda, y una tranquilidad, de que, 99% de la vez, voy a tener la fe, refinanciar, luego ya, a ver, esto, esto es, una herramienta, que te facilita, luego lo importante, sois vosotros, o sea, no es porque ahora, tengo que Sony, o otras marcas, ya, bueno, hay que saber utilizarlo, pero sois vosotros, quien, quien, quien hacéis funcionar esto, vale, pero, es una ventaja, sobre los demás, tenéis 20 fotos por segundo, cuando creo que el máximo, que te dan otras marcas, son 14, pero, 20 fotos por segundo, que tienes, 99 de las veces, las 20 focadas, de hecho, esta cámara, cada vez que tú disparas, una foto, él mide tres veces, o sea, entre foto y foto, entre esas 20 fotos por segundo, entre la primera foto, y la segunda foto, él ha medido tres veces, y entre la segunda, y la tercera, tres veces, o sea, que mide 60 veces, por, por, por segundo, o sea, vale, bueno, esto es un ejemplo, que os ponía, por ejemplo, de remotos, luego, a ver, la gente me pregunta, que qué tal da de ISO, y, bueno, hacéis partidos de fútbol, alguno, o vais a campos, o a sitios con poca luz, polideportivos, no sé, campos, piscinas, yo estuve en la de Mundial 86, en Madrid, terrible, pero bueno, todo el mundo me dice, bueno, y con ISO, los altos, qué tal, bueno, esto es 6.400 ISO a 2.8, o sea, para que no veáis que os engaño, yo, bueno, aquí, 4028, 6.400 ISO, 1.600 2.8, claro, mucha gente, tira lo mejor a un milabo de segundo, para no tener que tirar a esos 6.400, tirar a 3.200, o ya no pueden tirar a 3.500, con lo cual tienen que tirar a 2.8, si no quieren subir mucho más el ISO, con lo cual la foto ya no vas a tener idea, bueno, esto es un partido del rayo, el rayo tiene una luz malísima, que todos estamos deseando que subiese a primera, para que la cambiase, o sea, es así, bueno, una persona negra, que siempre se nota más, ¿no?, el ruido y el grano, y bueno, pues, la cámara, sin ningún problema, veis toda la secuencia, vale, a esto, 6.400, 2.8, y ya te digo, con el firmware, el anterior, eh, no el de ahora, vale, una bronca, o sea, podéis ver los dientes del árbitro, o sea, luego, ya os digo, aquí no está calibrada la pantalla, y se revienta un poco, pero si lo veis aquí en el ordenador, podéis saberlo, sin problemas, vale, puedes hacer un recorte, sin problemas, un primer plano, vale, luego os enseñaré fotos, de el original, y el recorte, para que veáis la diferencia, vale, aquí seguimos, vale, fijaros, esto, esto, esto es un recorte, entonces nos puede decir, pero, el foco si está aquí, vale, esta no, porque la he recortado, seguro que estaba aquí el foco, pero luego os enseñaré lo que quiero decir, cuando sigue la cara de la persona, vale, vale, este, esto, esto es otra cosa, esto es, esto no sé por qué me sale aquí, pero, no tenía que estar aquí, bueno, este, esto es el entrenamiento, es que creo, esto, se me ha pasado, a otro lado, a ver si lo mejor aquí, así, vale, aquí, un segundo, mira, aquí sí que está, bueno, esto está JPG, pero, 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 a ver, lo que yo decía de la versatilidad de esta cámara, esto es el entrenamiento del Madrid, vale, el entrenamiento del Madrid, imaginaros, dos campos, a lo ancho, vale, están así, uno paralelo al otro, con un espacio en medio, y yo estoy como, 30 metros por detrás, estoy en una plataforma, hay un espacio, sí, pues trae como a 20, como de aquí, a donde está la puerta, y ahí empieza un campo, y luego un espacio, y luego otro, o sea, fácilmente hay casi 150 metros, 200 metros, bueno, estos están entrenando a mitad de campo, la foto original, era más grande que esto, pero a mí, solo me interesaba la parte de arriba, vale, pero yo, por ejemplo, digo, bueno, es que me interesa solo coger, las piernas del jugador, esto ya, esto es JPG, pero no es de rojo, vale, yo tengo calidad, de sobra, o sea, la foto no me va a romper, ni se va, y de hecho esto, dejadme que os enseñe, a ver, veis, veis que aquí tengo el x2, esto es con un x2, esto es con un x2, vale, que mucha gente, perdería mucha calidad, pues si os fijáis en la cara, vale, está totalmente, enfocado, vale, esta foto, porque la pongo, esto es con un 70-200, vale, esto es lo que decía, este era Solari, antes de subir al primer equipo, está entrenando, y esto está en dos campos de fútbol, más allá, yo tengo montado el x2, vale, y te acuerdas la ruedecita, que te multiplica, vale, esto se cerramos, yo estoy haciendo el entrenamiento, me giro, veo esa jugada, giro y enfoco, disparo, esto sería, un 1200, 5-6, porque yo he metido el x2, que es un 800, y le he metido el recorte, vale, si no me lo mal, son 1200, 1200, 1200, 1256, yo no pierdo nada de definición, yo, con mi otro sistema, yo esto no lo pude hacer, y tengo compañeros, que con su sistema, tampoco pueden hacerlo, digo, yo por ejemplo, ahora imagino, bueno, es que a mí me interesa, coger solo, este gesto de, de Ramos, vale, y lo voy a exagerar, solo quiero este trozo, yo me quedo sin megas, pero no me rompe la foto, sigo teniendo la misma calidad, vale, eso, o sea, os digo, hacerlo con otra cama, meter un x2, disparar, y luego recortar, y veréis como, no tiene nada que ver, entonces, a mí fue una cosa, que me dejó, alucinado de, de Sony, bueno, si tenéis alguna pregunta, irme diciendo, porque yo voy hablando, pero, no sé si queréis, que os hable de algo, o, esto tiene wifi, que ahora, ahora haremos eso, tiene wifi, y bluetooth, entonces me la paso aquí, sin tener que comprar, ningún cacharrito, aparte, creo que van en, entre 600 y 800, según la marca, es que al estirarse, el JPG, no, yo tiro el RAW, yo siempre tiro el RAW, RAW, le doy, me la descargo aquí, se la paso, y chao, a otra cosa, pero, o sea, no la retocas, luego no, si tienes el Photoshop del teléfono, pero como es para algo inmediato, luego lo hago con la edición buena, la hago en casa, y le doy el trabajo al cliente, pero muchas veces el cliente, no, es que quiero una ya, me da igual, igual, pero es mi trabajo, yo la hago con el Photoshop del teléfono, la herramienta que cada uno orija, la retoco, y yo se la doy, entonces ya la tiene, para que la va a ser pequeña, ¿vale? Otra cosa, que en la que no hemos hablado, que es muy importante, pero, que se nos ha pasado, es, la mayoría de las cámaras, de las otras marcas, tienen un aparatito externo, para enviar las fotos, por FTP, a las agencias, bueno, esta cámara va dentro, yo aparte del coste de la cámara, te estoy ahorrando 800, entre 600 y 800 euros, que tenéis que comprar aparte, ¿vale? Y hace poco, que es lo que pegó el cambio, el gran cambio a esta cámara, sacaron un firmware, que es el 5.0, ¿vale? Otras marcas, le hubiesen puesto a Mark III, o le hubiesen puesto una S, te hubieses gastado una de 6.500 euros, 6.000 euros en la cámara, ellos lo han hecho, ha sido un nuevo firmware, que te ha borrado todo, con inteligencia artificial, ¿vale? Y yo tengo una cámara nueva, yo, por ejemplo, yo la de Nikon, lo sabes, yo tenía la D3, D3S, 6.500, D4, D4S, 6.500, D5, no la acercaron a sacar, pero si no, posiblemente, bueno, a esta cámara, no ha hecho falta, yo me bajo un firmware, y tengo una cámara nueva, y se nota la diferencia, han mejorado el foco, han mejorado el ISO, han mejorado el ruido, o sea, le han metido funciones que no tenía, en cambio, 23, 23, entonces, tú estás amortizando a un equipo, el doble de tiempo, a mí, que yo soy autónomo, que no soy una agencia, que me la dan, es muy rentable, si eres una agencia, la tienen que comprar también, entonces, sí, pero yo no lo pago, que yo es lo que voy, yo mi bolsillo no lo tengo que pagar, entonces, claro, yo es como, de repente, yo le dije, y de hecho, cuando sacaron 5.01, dije, oye, ¿qué habéis hecho? Porque ponía, estabilidad de la cámara, bueno, pues tú notabas como, notabas algo, como era que mejor, mejor, tenías más, como un, más, más nitidez, y estaba todo mejor, bueno, es todo gratis, es conectarte al ordenador, lo bajas y ya está, yo sé que las tiendas, no les ha gustado mucho eso, pero, a los usuarios, pues si no, la verdad que sí, y ves como, nunca me había pasado con otra marca, pero cada dos por tres, se hagan un firmware, y un firmware que notas la diferencia, no que, bueno, pues se ha metido algo, y no sé lo que es, pero yo noto, cuando lo dice, oye, macho, esto, entonces, son muchas cosas, vale, pero, pero el 5.0, es insonotable, y ya te digo, es gratis, el firmware, que eso tenía que pensarlo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me dice, claro, la mala suerte de esta cámara, vale, es que ha nacido, un año más tarde, de lo que debía haber nacido, nacido en el 2017, los olímpicos fueron en el 2016, normalmente, por marketing, las marcas sacan su book insignia, en los juegos olímpicos, de 3, de 4, uno de X, uno de X más 2, todas las cámaras, entonces, ¿qué pasa? este firmware ha salido, hace unos meses, entonces, claro, la gente dice, guau, pero es que ahora va a salir, otra cámara, tal, los juegos olímpicos, yo pienso, que evidentemente, sony va a sacar, una cámara, para los juegos olímpicos, igual que Nikon, y con Canon, pero, ¿qué pasa? que no va a valer, 3.900, más el cashback, que se puede quedar, en 3.600, 3.500 euros, y tienes una cámara, impresionante, te vas a gastar, 5.500, 6.000 euros, entonces, eso hay que considerar, yo tengo una cámara, tope, hoy por hoy, que me va a poder seguir, sirviendo, dentro de 4 años, y bueno, sí, evidentemente, va a salir más, cosas nuevas, pero, esta cámara, yo podría trabajar, a lo mejor, o menos, lo que sacarán, pero a día de hoy, 4 a 6 años, mínimo, sin problemas, pues, esta cámara, otra cosa, no tiene obturada, es un obturador electrónico, las otras cámaras, tienen un obturador mecánico, que tiene un ciclo de 400.000, no quiere decir, que a los 400 o 1.000, se te vaya, no, te puede dar 800.000, o 250.000, esta cámara, tiene un obturador electrónico, y mecánico, el mecánico, es de 500.000, pero como lo vas a utilizar, contadas veces, a lo mejor, no lo haces, ni 50.000 disparos, y el electrónico, lo mejor, pues eso, cambies de cámara, y nunca, nunca has tenido que hacerle nada, entonces, son cosas que, hay que ir pensando poco a poco, claro, al final, yo lo veo desde mi punto de vista, que soy autónomo, me voy a comprar yo el equipo, y claro, me sale de la piel, entonces, pues a mí es una cosa, que me gusta mucho, y ya te digo, Sony va, todo el rato, evolucionando, 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 hace poco, estuvimos en Tenerife, fotógrafos, y nos trabieron, cuatro ingenieros, cinco ingenieros, de Japón, o más, o más, vinieron de toda Europa, vinieron fotógrafos de Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Finlandia, Europa, todo el mundo, daba su opinión, de lo que le fallaba, lo que podía ser mejor, y los ingenieros japoneses, sacaban el papel, el boli, y le apuntaban todo, por ejemplo, una cosa, que todo el mundo, le decíamos, la ergonomía, el tamaño de la cámara, vale, hay gente que le gusta, gente que no, hay gente que viene cámara muy grande, yo si, soy de las personas que pienso, nota, no peso, sino volumen, un poquito más, y la ergonomía, bueno, pues los ingenieros ya tomaron nota, y en una de las reuniones, dijeron, por favor, que nadie haya más estado, que ya está más que apuntado, entonces, pues bueno, pues, ves que van saliendo cosas, que, que, que tú has dicho, o que otro compañero ha dicho, y que las implementan, a través de firmware, y demás, lo que dijo, no sé si fue el director, cuando sacaron el 600 nuevo, dijeron que el objetivo, estaba preparado, para cámaras más potentes, que esta, eso quiere decir, que ya, están pensando, en, cómo mejorar lo que hay, y no para el año que viene, sino para el otro, para el otro, para el otro, o sea, para un futuro, no quiere decir, que se queden las cosas solitas, no, que tienen recorrido, entonces, bueno, pues son cosas a tener en cuenta, de hecho, la fabricación, en el vídeo, esta sigue, sigue sin incorporar, los perfiles de ese log, no, no tiene los perfiles de ese log, en vídeo, la A9, es la única cámara, que Ixterno los tiene, ¿por qué? apunta que lo tengo, ya está pedido esto, claro, no, pero bueno, pero si te fijas, hay una gama, 7 Mark 3, vale, que es para, digamos, usuario amateur avanzado, hay una R, que es para publicidad, vale, que son millones de muchas, hay una S, que es para vídeo, pero está Alfa 9, que está pensado, para fotoperiodismo, entonces, cada una, puedes hacer, de todo con todas, pero va enfocadas, por ejemplo, a mí, personalmente, a mí el vídeo no me interesa, de hecho, me haces también vídeo, no, contrato a una persona que haga vídeo, porque yo no voy a hacer las dos cosas, hay gente que lo hace, puede ser un artista, yo, por lo que me he encontrado, es que, el que hace vídeo, lo hace muy bien, el que hace fotos, lo hace muy bien, y entonces, yo prefiero, de hecho, a mí me dicen, oye, puedes hacer algo, yo no, contrato a esta persona, que te va a hacer mejor que yo, porque si te vas a hacer una cosa, no haces la otra, son dos sectores, yo, por ejemplo, a nivel de fotografía deportiva, sería una pena, que no puedo hacer las dos cosas, claro, pero por ejemplo, porque falta en frente, en la otra, pero quizá no te dejen hacer las dos cosas, pero es lo que te iba a decir, tú cuando vas a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tú vas a un sitio, donde te chequean tu equipo, y te dicen, only steals, o sea, solo puedes hacer fotos, si te pillan haciendo vídeo, te cogen tu orientación, y dices, muchas gracias por venir, en la Fórmula 1, te ponen un sticker, y dices, solo fotos, 100, que se arriesgue a hacer algo, si te pillan, te quitan la gritación, claro, la típica entrevista, fuera de, no, eso es, a ver, pero yo la puedo hacer, una típica entrevista, la puedo hacer, algo, lo que es lo que dices tú, típica, o sea, no pides, una calidad de vídeo, o sea, eso lo puedes hacer como esta, este fin de semana, por ejemplo, en las motos, los que hacían entrevistas y tal, y pues iban con, aparte de que, habían cadenas de televisión, que estaban utilizando, que no estaban utilizando perfiles, porque me preguntaron y tal, probaron la 9, y, bueno, pero no tiene ese log y tal, no pasa nada, yo no lo uso, mucha gente utiliza a 7.3, sobre todo, a 7.3, la llevan con 94.70, 70.200, y con eso hacen todas las ruedas de prensa, entrevistas y tal, y cuando salen a la pista, pues están tirando con la 9, y el 400, 5.400, y con esto, entonces van con dos cámaras, Diego va a hacer fútbol, y va con 3, y no hace vídeo, entonces, pero, nada, una cámara más pequeña, como una 7.3, muy amortizable, porque, porque vale bastante menos que la 9, y perfecto, de hecho, da mejor vídeo, en vídeo da mejor que la 9, la 7.3, es una buena opción, si no la RX10, ¿eh? Esta, ah, la Mark 4 de, de la 100, bueno, la 10 es la del super zoom, con lo cual, es una buena cámara de vídeo, mira, mira, lo que les decía antes de que, el original y el recorte, vale, esto es con la 7.3, tras la portería, el original, sería, este, ¿por qué pongo un R3? porque si yo en la Alfa 9, le quito todo esto, no sé si lo veis bien, todo esto en la foto, si yo le quito esto, no me queda nada de megas, si yo en 69 le quito, esta foto, tiene 120 megas, y se habrá quedado en, 20 algo megas, o si yo se lo hago en la Alfa 9, otra vez, me queda muy poco, 6, 8, 10, bien, yo hasta hace poco he trabajado, con 8 fotos por segundo, 10 fotos por segundo, o sea, más que sobra, además para, es un tercer cuerpo, obviamente, si el día de mañana puedo, pondré, algo, pero bueno, ya tendré que ajustar un poco más, pero claro, aquí, si veis, vale, esa es la secuencia, vale, vale, tú fíjate, todo lo, tú fíjate, todo lo que recortas, si esto lo haces con Alfa 9, o con otra cámara, un poco peor, te quedas, te quedas sin megas, vale, yo por eso, por eso pongo la, la forma de, pero luego, lo que quería enseñaros, y ahí han dicho que pones el foco fijo, sí, aquí, aquí tú pones el foco fijo, porque claro, tú no sabes dónde va a ser, y fíjate, bueno, depende la luz que tenga el campo, y, espérame un segundito, a ver si encuentro la que quiero enseñarte, mira aquí, no, estamos, todo depende de tu cámara, vale, yo, gracias a Sony, pongo más diaframa, que mucha gente de mis compañeros, porque, primero, yo sé dónde tengo el foco, segundo, yo tengo un ISO muy bueno, vale, y, y, y me permite, subiendo más, que con otras cámaras, porque la gente suele poner de, tercer cuerpo una cámara antigua, vale, entonces yo, yo por ejemplo, para remoto, suelo poner, cinco o seis, pero tengo compañeros que ponen cuatro o cinco, obviamente, si tengo mejor luz, que el estadio tiene mejor luz, o depende de la hora, igual te pongo seis, tres, pero tampoco me interesa pasar mucho más de eso, porque si no me saldría, como estoy en un gran angular, tengo poca separación del fondo con el sujeto, entonces me parece como todo lo mismo, entonces por eso lo hago, por eso, te digo, a mí con cinco, con cinco o seis, me parece, me parece que te da, te da de sobra, y luego, lo que quería enseñaros, vale, esto es una jugada, no sé si está, no, no está todo, aquí, vale, yo vengo siguiendo a, a Ceballos, miren por el aire, vale, esto viene, esto viene, el recorte viene de aquí, vale, si yo en él, si yo en la jugada, mete el gol, enfocado, era el chico de Azul, en la anterior, no, si, aquí se ha ido en él, si, justo ahí se ha ido, pero, fíjate, mete el gol, entra la celebración, a ver si es todo, eso, que le tengo un rato, y la red, mucha gente que se queda en la red, como tiene detección de cara, también, a ver, tiene que influir en muchas cosas, obviamente, si la luz es muy, muy blanda, y, pues todo muy parecido, pues no, pero, en el 90% de las veces, tú vas a tener, al jugador enfocado, también hay que tener una red, yo incluso tengo, tengo una que no la he encontrado, de Benzema, que celebra detrás en ese corner, que son dos redes, y yo le tengo enfocado todas las secuencias, desde que mete el gol, celebra y demás, entonces, él sale, tú puedes recortar, entonces, tú dices que, en este momento, le estás enfocando, sí, o, no, 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 porque si te fijaste, no, yo, yo foco todo el rato, lo que pasa es que cruza el jugador, me coge el de azul, y yo sigo enfocando, luego te voy a poner un ejemplo, que lo ilustra mucho más, que vais a quedar alucinados, yo sigo enfocando, yo no levanto, si levanto, hubiese estado donde, cuando el chico de azul, es más, como él se está moviendo, nunca es, perfecto, pero aquí está clavada, se ha caído, vale, fíjate, esto, el original, fíjate lo que he cogido, claro, pero fíjate que él ha caminado, espera, te lo voy a poner, él ha, él ha, él ha, el de ahí, ya ha dado un paso, si te hubieses mantenido, igual hubieses cogido una, porque está en el mismo plano, o no, pero fíjate, vale, son dos momentos distintos, y él sigue enfocando, en esta, sigue enfocado en todas, espera, es que está cargando, perdón, es, pam, pam, vale, y la gente cuando la ve, sí, dime, dime, vale, no, a ver, podemos conectar un momento, a la cámara, vamos a conectar la cámara, con el, a la televisión, estaba, no, era este, vale, voy a coger el 24, ahora ya digo, estos son formas de trabajar, yo, sigo investigando, y sigo, yo con mi antiguo equipo, llevaba cuatro años, y seguía, mejorando, y ahora, llevo un año, y cada vez le voy sacando, más partido, esta foto es con la A7, no, lo único, lo único, lo único que es, con la R3, es detrás de la portería, el remoto, las que vimos antes, esto, es con el 400, y la Alfa 9, o sea, 24 millones de píxeles, sí, sí, es el de vídeo, ¿no? sí, vale, a ver si se conecta, sí, salta solo, allá va, vale, ya está, vale, bueno, otra función que tiene esto, otra ventaja, es un versor electrónico, yo estoy viendo en tiempo real, lo que me está haciendo la foto, aquí está oscura, está sub expuesta, vale, yo lo estoy moviendo en tiempo real, vale, o sea, yo cojo, subo el ISO, vale, yo la pongo según mi criterio, vale, si estuviese así, tú en tu cámara reflex no lo ves, hay muchas veces que estás haciendo el palco, y de repente es el jugador, te giras, disparas, y dices, joder, no ha cambiado la exposición, todo quemado, o al revés, estás haciendo el partido, y pasa algo en el palco, con el banquillo, te giras, y chao, la has cagado, sabe todo quemado, bueno, esto aquí, lo bueno que tiene, es, yo veo en la exposición, mira, yo lo tengo en la función C2, vale, lo tengo abreviado, te fijas, vale, yo tengo, un montón, bueno, yo tengo un montón de, motos de enfoque, por ejemplo, este, fíjate, ves esta cuadrícula, ves esta cuadrícula tan grande que hay, vale, eso yo lo haría cuando hay solo un atleta, vale, si veo un atleta, vale, pues, está, me acabo de disparar, así que, has disparado, si, no, pero es que no se, ahora, vale, cuando hay solo un atleta, vale, por ejemplo, un tenista, solo hay un tío, un deportista, yo pongo eso, y cuando el jugador se mueve, que viene la red, y se pega mucho, como va a ir a la cara, si te has pensado, cuando yo veo al caballero, le he enfocado, ves, va al ojo, vale, espérate, yo no estoy ni mirando, está dentro del foco, y ahora va él, y sin mirar, también, y a ella, también, vale, mira, esto es por la distancia, estás disparando, verdad, no, es que cuando estoy así, ves, cuando hay un jugador, un atleta solo, puedes utilizar el ancho, siempre que no haya nada que, más jugadores o más personas, jueces, además, él va a ir solo a esa persona, vale, pero en el fútbol, tenemos, 22 personas, vale, entonces, yo lo que hago, yo siempre trabajo en M, si te fijas, hay S, M, y L, la diferencia, ¿cuál es? M, si tú ves el cuadrado, mira, si le doy a S, ves que es más pequeño, es cuando yo quiero ser muy preciso, en algo, quiero un detalle, hay muchos jugadores, y suele ser una cabeza, cierro, y vais solo a esa, pero yo, utilizo siempre la M, ¿por qué? porque es el intermedio, entonces, cuando yo apunto a una persona, de todos los que estamos aquí, vale, yo tengo a él, si ahora yo me acerco, le va a detectar el ojo, o debería detectar el ojo, o enfocarle en el menos, vale, antes lo ha hecho, no sé por ahora, vale, eso antes había que hacerlo con el botón, te reconocía la cara, que era aquí, y luego yo le doy al botón, vale, mira, yo creo que es el que está detrás, pero ese tipo de foco, ¿solo tiene la 9? no, todas, pero, el mejor, enfoque, es el de la 9, es una pasada, mira, y, no, el 7.2 es diferente, la tecnología, la inteligencia artificial, se ha implementado a la 9, claro, a 7, y luego, 3, es otro más, que este, que es el del Locom, vale, pero no sé por qué está, esto me lo han cambiado, no sé por qué, aquí, vale, el de Locom, vale, este funciona distinto, una vez que yo le diga a quién quiero, ahí, yo ya me voy a ir, que no lo voy a soltar, mira, voy a ponerle a la esquina, a lo mejor, házmelo a mí, yo de espaldas, que es la gracia, me enfocas en la... no, pero mírame de frente primero, no, si me giro es eso, pero mírame, mira, estoy delante de la cámara, ah, vale, mira, yo le tengo a él, vale, entonces cuando él se gire, él me sigue, porque no hay un ojo, pero cuando vuelva a girarse, pum, aparte, tápate la cara con las manos, vale, quito la mano, cucu, y la otra, cucu, sí, le da igual, pero le hace con una bisela de un casco también, vale, y yo le tengo así, entonces, si ahora le tengo aquí, vale, vale, esto, esto son tres, yo, casi todo el mundo le digo, que utilicen para deporte, esta, y esta por ejemplo, para cuando se hace un reportaje, porque, mucha gente, cuando tira a 1-4, enfoca el ojo, y reencuadra, yo desde que tengo este sistema, la función AF-S, que es puntual, ya no, yo utilizo continuo, ¿por qué? porque yo, voy a enfocarle, aquí, y quiero reencuadrar, reencuadra, él no pierde el foco, está enfocando constantemente, entonces, si él se mueve, o yo me muevo, sigue estando, y va el ojo, con lo cual está perfecto, por ejemplo, hay gente que, el fotógrafo de Getafe, pues yo le digo, te vienes aquí, es que tengo que mirar por aquí, porque no me jodan, mirar por la bandera, le enfoco, y reencuadro, y ya está, ¿cuál es la diferencia, con este? que yo aquí quiero que vaya donde yo le digo, no que se quede pasar, porque de repente, él tiene el balón, pero a lo mejor lo tiene, luego, esta persona, o a lo mejor tengo que girar, que fue lo que pasó con De Gea, yo sigo al jugador, ¿vale? y luego, hay otra cosa, que yo, no sé si puede ver aquí, así me deja entrar, ¿vale? está estándar, ¿vale? que yo no sé por qué está en el estándar, que yo lo pongo siempre, es la tolla, ¿no? sí, pero se ha debido, no sé con el cable, ¿qué? yo lo tengo en relativo, ¿qué es? que yo creo que esté todo el rato buscando, ¿vale? esto, digamos, que si yo lo pongo, si yo lo pongo en uno, ¿vale? la cámara va a tardar como 0,75 de segundo, en volver a buscar dónde está el sujeto, ¿vale? si yo le digo, no, no, en cinco va a estar cada décima de segundo, todo el rato buscando dónde está, entonces, ¿qué pasa? si se cruza una persona entre medias, me va a coger a la persona que se cruza, y cuando sale la voy a tener, si lo retardo, aunque se cruce una persona no lo va a tener, pero como es tan rápido el autofocus, yo prefiero que sí, porque cuando está detrás no lo voy a ver, de todas maneras, y como es tan rápido en cuanto sale, lo voy a coger, de hecho yo tengo secuencias que, viene el jugador, el balón, bota, el jugador se lanza, y le tengo a él, el balón, lo tengo que el balón, el balón se mete en medio, tengo solo el balón, se aparta un poquito el balón, y le tengo al jugador, o sea, fijaros una curiosidad técnica, esta es la única cámara que no tiene blackout, o sea, hace una ráfaga, mira, veis, está disparando en ráfaga, cualquier cámara sin espejo, se va a oscurecer, como si tuviera un obturador mecánico, esto hace que cada vez que se oscurece, la cámara deja de enfocar, de medir, de hacer balance blancos, de todo, esta no deja de hacerlo, y de hecho lo hace 60 ciclos por segundo, es decir, 60 veces por segundo, la cámara está enfocando, midiendo la luz, haciendo balance blancos, etcétera, a 20 fotos por segundo, por cada foto que hacéis, la cámara ha enfocado 3 veces, por eso es tan importante esto, ¿no? Es el sensor, que es muy rápido. Mirad, yo, mirad ahora, a ver si, ¿ves? Este es el sonido que hace, yo esto no lo tengo, también me parece que lleva un atraso, yo lo tengo aquí, entonces para saber que yo disparo, es como yo he puesto una señal visual, yo sé que está disparando, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque para mí es un atraso, muchas veces tú, voy a poner un ejemplo muy gráfico, el fotógrafo del Barça, por ejemplo, o el fotógrafo de Real Madrid, si tienen la desgracia de que llegan a una final, y no la ganan, el vestuario está en silencio, no lo siguiente, si tú haces una cámara de espejo, una foto suena mucho, y si hay un jugador llorando, o deprimido, o mal, te van a mirar mal, yo sé que hay algún fotógrafo, que va a disparar una foto, y no hace más, cuando gana, todo es bonito, ¡guau! ¡Venga! Fotos para todos los lados, con esto, tú puedes disparar, es más, yo saco la pantalla, me apoyo aquí, miro por la pantalla, disparo, enfoco, no aburrido, no molesto, la gente se acuenta, tengo otro caso, no sé si acordáis que un pianista chino, venía a tocar al Museo del Prado, delante de las Meninas, mi amigo, fotógrafo, hizo la foto, la puso en Instagram, comentario de una señora, lo digo porque me permitió decirlo, la foto preciosa, pero qué martirio, el sonido de las cámaras, no me dejaste disfrutar del concierto, yo con esto no hago ruido, yo disparo, otro ejemplo, tú imaginas que tú te ves algo, pero no te interesa que los demás lo sepan, entonces la foto, aquí cuando tú te giras, dispara, y todo el mundo y el turador, los demás fotógrafos, tú, hacen lo mismo, otro caso, tú estás en posiciones donde estás cerca de la gente, y en no oír el disparador, la gente pasa de ti, no le molestas, caso personal, yo cubro el máster de tenis, el Mudo Madrid Open, y los jugadores, hay algunos, bueno, de su particularidad, y les molesta que tú estés, tra 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 tra, bueno, no haces una foto, haces muchas, porque quieres tener el momento, pues yo, gracias a un conjunto de cosas, yo cuando Nadal estaba entrenando, me puse en la mitad de la pista, que es donde la red, me llevé la silla, una silla que llevo para el fútbol, me senté ahí, Nadal me miró, yo ni me movía, estuvo entrenando, yo hice las fotos, claro, no hay sonido, no me dijo nada, bueno, te estás en entrenamiento, haces un poco, y le respetas también, ¿no? Pero otro caso más llamativo, fue Sverev, su preparo físico, cuando yo ya me voy, hice la misma operación, me dijeron, oye, no, 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 no hace ruido, oh, fantastic, fantastic, porque los otros, qué coño, bueno, estas cosas te permiten estar más cerca, de hecho, hay posiciones en las pistas de tenis, sí, sí, vale, última curiosidad, sí, ¿tú enfocas con el mismo, de el otro, de disparar, o con el otro? Yo enfoco siempre atrás, atrás, para mí lo de adelante, a ver, yo lo respeto, hay mucha gente que, adelante, para mí me parece un poco atrás, porque yo estoy enfocando todo el rato, y solo me preocupo cuando quiero disparar, de hecho, cuando yo quiero, lo que hace mucha gente, que tú tienes el sitio, vale, tú lo tienes ahí, espera, vamos a dar un poquito, yo lo tengo, suelto, disparo y si has estado en el mismo sitio, aunque esta cámara te permite hacer el locón, a mí me parece mucho más rápido, y más cómodo. De hecho, como curiosidad, cuando presentamos esta, hace un par de semanas, estuvimos probando el nuevo 600 milímetros, el nuevo 200-600, fuimos a Londres a un club de polo, y yo tenía el 200-600, es decir, que estaba haciendo zoom, y estaban calentando los jinetes y tal, dando vueltas, haciendo peloteo, entonces, yo pulsé la EFEON, que yo también, bueno, yo prefiero disparar así, aguantando el dedo, y empecé a enfocar, usé el tracking, para jugar un poco, y empecé a enfocar, y disparar, y disparar, y no me di cuenta, que el jinete llevaba ya casi tres vueltas, y es muy grande, en un campo de polo, llevaba casi tres vueltas, y yo no había soltado el dedo, y no había dejado de enfocar, o sea, simplemente, era como si estuviera viendo un vídeo, y estuviera cogiendo frames, porque, es muy natural, sujetar la cámara, y con el pulgar lo dejas ahí, pues no me di cuenta, y seguí el caballo tres vueltas. Es más, yo hago otra cosa, ¿vale? Si habéis ido a, sobre todo en sitios de, al aire libre, muchas veces llegas a un partido, no es de noche, porque cuando es de noche, la luz es igual en todo el campo, bueno, cuando hay sol sombra, yo hago dos mediciones, una para el sol, una es para el sol, y otra es para la sombra, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo una medición, ¿vale? Esta es la que tenemos ahora, se vea, 408, y se vea, y si yo aprieto otro botón, ¿vale? He cambiado totalmente, entonces, yo puedo medir las dos, imaginaros, por ejemplo, veamos a hacer un ejemplo, imaginaros que, la de fuera, me sube el ISO más, todavía, a ver si se vea más, ¿vale? Esa es mi emisión del sol, ¿vale? Entonces, yo vengo, entro en la cámara, registro de ajuste personalizado, personal 2, yo tengo que estar personalizado en 2, es mi botón a F1, ¿vale? Entonces, me pregunta, ¿importa ajustes actuales? Sí, lo registro, le digo registrar, ¿vale? Y ahora vamos a poner una medición, vamos a cambiarla, para aquí, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Entonces, yo estoy enfocando ahora aquí dentro, y por ejemplo, sale fuera, pum, ah, bueno, espera, ¿qué? No, lo he hecho al revés, perdón, tengo de fuera, y, espera, lo he hecho al revés, vamos a hacerlo de otra manera, aquí, si le doy aquí, si le doy aquí, me queda oscuro, ¿vale? Ahí lo tengo bien, si lo doy aquí, ¿ves? Yo he pasado, 3200, 28, eso 10.000, aunque bueno, lo he hecho al revés, ¿vale? A 50, 28, 800. Si tú tienes que hacer, perdón, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para que lo entendáis bien, porque lo he hecho al revés, perdonad, ¿eh? Vamos a hacerlo, al revés. A ver, hacemos la misma operación, sí, 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 entonces, este lo tengo, y ese es para arriba, o sea, ahí está bien, este, este ahí, vale, ¿veis la diferencia? Pero, voy a hacerlo todavía, para que se note más todavía, es que parece que es automático, pero no, es el que está pulsando el botón, entonces, en dos tonas del campo, exacto, aguanta un botón, enfoca con uno, enfoca con otro, se tendría un nuevo, mira, aquí lo vería, aquí, tal y como, ves, yo estoy apuntando, digamos que este es el sol, ¿vale? ¿vale? lo tengo ahí bien enfocado, yo estoy enfocando ahora, entonces, cuando, de repente, entra en la sombra el jugador, aprieto, y ha cambiado, ¿vale? De hecho, para que lo veamos mejor todavía, todavía lo voy a hacer, para que lo veamos, es decir, pones dos puntos, hago dos, hago dos mediciones, exacto, entonces, está tirando en manual, con dos ajustes diferentes, hago dos mediciones, tira en el, claro, aquí tengo la, la del sol, ¿vale? te fijas que pone cuatro mil, dos ocho, tal, y cuando vengo aquí, cambia a diez mil, porque aquí hay menos luz, mil doscientos, de hecho, vamos a hacerlo más todavía, ¿pero por otro botón? Sí, yo memorizo dos botones, pero a ver si, lo que quiero hacer es, por aquí ya tiene que ver si me da la diferencia, ya, vale, ahora sí, ¿veis? yo estoy aquí, viene jugado por el sol, pum, me entra la sombra, que sería esta, si yo sigo la misma, la mismo, me quedaría así de oscuro, cambio, vale, en vez de tener que estar en la rueda, tú ya estás preparado, tú vas, tú vas enfocado al sol, tal, 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 y cuando te entre la sombra, pum, y entonces tengo las dos mediciones, ¿vale? hay mucha gente, yo veo mucha gente profesional, que llega un partido de fútbol y ve solo el sombra y dice, joder, vaya mierda de día, joder, qué horror, la gente que lo hacemos así, digo, joder, qué maravilla, porque puedes jugar, incluso, tienes que entrar al menú para decirle a cuánto lo quieres, sí, una vez, lo puedes hacer, pero al revés, lo puedes hacer al revés, antes de que empiece el partido, cuando llegas allí, pero te puedes dejar la segunda medición para que estés trabajando en ella, ¿sabes? tú mides la, a ver, normalmente tú sueles coger donde menos vas, de segunda, de segunda, la segunda, ¿el botón? la segunda medición va a ser la que menos utilices, la diferencia, cuando tú ves un 80% sol, un 20% sombra, vale, el segundo botón va a ser para ese 20%, y el 80% que voy a estar todo el rato, y así trabajo con la otra, y esta que vamos a usar siempre en sombra, va a estar igualada, cambias, pum, ya está, pues aquí, esto tendrías la opción también de utilizar el ISO automático, ¿no? porque viste el otro botón, pero no siempre, porque tú fíjate, hay un caso, que no lo tengo aquí, por ejemplo, el Bernabéu, a las 4 de la tarde más o menos, para las 4 de la tarde tienes, si estoy en el fondo sur, ¿vale? para daros una idea, así, ¿vale? banquillos, porterías, a las 4 de la tarde tú tienes la sombra por aquí, además así, paralelo, cuando el jugador te entre en la sombra, tú detrás tienes todo el sol, la cámara va a medir para el sol que tiene el fondo, con lo cual el jugador va a estar totalmente a oscuras, entonces no siempre el auto ISO, el auto ISO te serviría si el fondo está igualado, más o menos, pero incluso, si el fondo está todo negro, y el jugador entra en la luz, él va a medir que todo es negro, entonces se te va a quedar quemado, ¿vale? esto se aplica también, por ejemplo, para hacer un barrido, o sea, ya a veces voy haciendo fotos del jugador, y de repente entra un momento, cambio, y estoy haciendo un barrido, y cuando a lo mejor viene que le va a golpear el jugador, cambio, y hago la foto, congelando, lo puedes aplicar para un contraluz, de repente viene, y quiere hacer como saca la pelota, o un cabezazo, solo quiere hacer la pelota, ve el que lleva la coleta, y demás, y que va, pues tú haces un contraluz, haces una silueta, o sea, puedes empezar, a ver, yo he puesto dos, pero puedes poner tres, o sea, yo tengo uno, dos, el tercero lo puedo perder el botón, si quiero, todos, todos hacen foto, todos hacen foto, entonces, Ricardo, esto ya es lo que hablamos, cada uno, ¿sabes? o sea, ha trabajado de una manera, esto son herramientas, y te dice, oye, ¿qué quieres hacer? luego ya depende de ti, de poco a poco, por ejemplo, hay una función, que yo tengo el mío, a ver si la vemos aquí, ¿vale? por ejemplo, yo tengo el punto, en el centro, ¿no? vale, pues yo lo voy a poner, lo voy a poner aquí, y lo memorizo, ¿vale? ¿ves que está memorizada? ¿vale? entonces, si yo aprieto, el botón, yo lo he memorizado, el botón del objetivo, ¿vale? si yo doy un clic, ¿vale? yo estoy aquí con el jugador, ¿vale? yo sigo al jugador, y le doy el clic, pum, me va a ir a la derecha, ¿por qué? parece una chorrada, pero a veces, lo estoy haciendo un jugador, yo estoy en el lado derecho, ¿vale? la portería está en el lado izquierdo, yo sigo a un jugador, y cuando el jugador viene al área, que va solo contra el portero, si tú lo tienes en el punto del centro, y sale el portero, posiblemente no que sea el portero, te sale cortado, si yo, cuando viene el jugador, aprieto, o sea, yo lo tengo aquí, ¿no? si el portero me sale, lo tengo aquí, por ser el telé corte, si yo cambio aquí, y dejo al jugador a la derecha de todo, le estoy dando más espacio, a este lado, porque el lado derecho, lo voy a tener vacío, ¿que lo pillas antes? claro, entonces, yo tengo más opciones, de coger el uno contra uno, del portero, igualmente te va haciendo tracking, siempre, siempre, siempre te va haciendo tracking, entonces, son formas que, ya piensas de otra manera, y que hay a veces, que tú tienes solo al jugador, rematando, y el lado, que a lo mejor tiene un 70-200, otro objetivo, tiene el golpe, o el penalti, o sea, como salta por encima, le choca, y tú, me cago, bueno, pues de esta manera, tú, es un simple clic, y tienes todo, tienes al jugador, que oye, que si el portero no sale, dispara, pues lo tienes, que sale y un choque, mejor, porque lo tienes bien cuadrado, te obliga a pensar ahí, de otras maneras, o sea, ya te digo, tienes mil maneras, de configurar, de pensar, y luego tú, la cámara te da unas, funciones, que te hace pensar, de distinta manera, la foto, o sea, ya, yo no pienso de la misma manera, vamos a seguir, mira, os voy a poner un ejemplo, ah, bueno, se ha ido el chico, que le quería enseñar esto, pero mirad, esto es en el tenis, vale, estos son, creo que, ciento, estos son, ciento sesenta y tres fotos, creo, se ve o no, no, he cambiado el canal, ah, hay que cambiar el canal, el mando, el mando, está en el cuatro, no sé, está en el cuatro, sí, creo que dijo el cuatro, sí, vale, esto es, la entrega de premios, en el máster, de tenis, de Madrid, esto fue la entrega de premios, la ganadora, hasta aquí, todo normal, yo sigo, vamos, lo paso así rápido, para que veáis, levanta la, el trofeo, sonríe, todo muy bien, todo muy bonito, y mira, no sé si os fijáis, que por aquí detrás, se ve como algo azul ya, vale, esos que tiran, unos, unas tintas, a mover confeti, vale, yo sigo enfocando, sigo disparando, lo voy pasando así rápido, y mira, ya empiezan a caer algunos, sigo, 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 vale, ahí ya cae el primero, aquí le cae otro por delante, y empieza a caer la fiesta, vale, fijaos, todas las cintas que tengo delante, siguen enfocando, la cara, mira, aquí ya están por delante los ojos, y esto sigue enfocando la cara, mira, aquí, yo sigo enfocándole a ella, al ojo, ella sigue, entonces ella, como sabe que tú le has dicho, que tú lo que quieres es una cara, él sigue con la cara, aunque se siguen cruzando cosas por medio, otros deja apretar ahí, ¿no? otros deja apretar, y yo tengo alguno que dejando apretar, tiene solo dos fotos, y a mí me ha dicho, mi compañero, y yo es que solo tengo dos fotos, y yo digo, bueno, si quieres alguna, aquí está totalmente tapado, aquí, aquí tiene, tú sigues apretando, yo sigo apretando, si tú te fijas, si yo pongo la lupa, está bastante enfocado, tú lo que tienes es una cinta por delante, sigo, hay otro, hay otro hueco, sigue, 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 mira, aquí, es otra, es otra, yo cambié, ahí cambié a horizontal, vale, esperaba si carga, fíjate todas las cintas que hay, y sigue con la cara, tú puedes decir, bueno, ahí ha soltado, bueno, pero ahora hay cambio de lenguaje, de vertical, es que ahora es más difícil, hay cambio de horizontal, ahora es más difícil, porque tengo que enfocar, y sigue, y aquí ya, está cayendo todo, y de hecho, lo que quiero que veáis, es cuando se va el foco, espera, que está cargando, esto, esto es con el tele, también, esto es con 400, sí, esto es con 400, ¿vale? pasa que no sé por qué va tan bonito esto, ¿ves? fijaros, hay todo lo que hay de cinta, y yo sigo, sigue estando a foco, sigo, espera, que queda, ¿vale? fijaros que ahí, esto sigue estando a foco, mira, aquí ya, esto ya es, o sea, es que cuando, este ejemplo, es lo que, bueno, mira, ahí sí que ya hay, pero fijaros, fijaros el trofeo, ¿eh? y las orejas, se quita, a ver, si aquí se quita el, para ver, aquí, bueno, a mirar, es que quiero ver, las dos que se han ido, creo que alguna de estas, o sea, todo eso que veis, ese flu, es porque hay cintas, bueno, por delante, mira, ahí está delante de la cara también, vamos tú, si Valencia, mira, hasta coge, hasta cojo, mira, ¿habéis visto ahí? aquí estoy con un flash, pero mira, pumba, aquí ya se ha ido la cinta, esta, también se ha ido la cinta, y ya la siguiente, de 65, o sea, 163, se han ido dos, por decirlo de alguna manera, o sea, os podéis verlas todas tranquilamente, pero es que fijaros, o sea, aquí se ve claramente, pa, plaf, otra, y otra vez, pumba, ¿qué crees que es el flash ese? No, no lo sé, pero vamos, pero, pero bueno, haciendo por el flash, tampoco tengo donde elegir, tengo de sobra, o sea, que la cámara, no sé cómo lo hacen, pero, fijaros aquí, o sea, es que, estas fotos que hay aquí, tanto con fe de en medio, o sea, es que fijaros, o sea, si yo, están sin editar estas fotos, o sea, yo se lo cogí a este trozo, o sea, de todo este lío, o sea, la cámara encuentra el ojo, y hace foco, mis compañeros con todo esto, de verdad, te miran la tarjeta, y es, no, 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 parece que sí, no, 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 bueno, y claro, cogen una de esas, tú mandas esto, y el editor que lo vea, le da un pariódico, hay entre las dos, de esta, cuando tienes varias caras, que se están moviendo, es lo que explico, el problema que tengo, es que cuando se dan la vuelta, es tan rápida, y tan buena, que la jajuta se cambia de cara, no, pero, pero, y luego se va, y luego se vuelve, cada vez que se da la vuelta, vale, me pregunta, cuando hay varias caras, qué hacer, bueno, estabas cuando conecto la cámara, y he hecho lo de los puntos, bueno, pues si pones el punto flexible, M, si tú estás con la persona, no tiene por qué bailarte, si lo tienes en otra, que es más grande, o lo tienes en central, pero yo lo que me he encontrado, es que cuando me he estado buscando caras, sí, te aparecen muchas, sí, pero incluso con el punto, hay veces que, cuando, o sea, cuando es como dos muy visibles, estás siguiendo una, por ejemplo, para ponerte una figura así, para decir lo típico de un crío con su madre, sí, cuando tienes el crío perfecto, pues, con la foto brutal, a la que se gira, muchas veces se me va, a la otra persona, y, 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 ¿cómo lo tienes configurado? es que yo diría que lo he probado de todas formas, o sea, hay quizá un tracking, con el tracking, con un tracking, no te lo, claro, porque lo engancha, y aunque se dé la vuelta, a ver si lo podemos reproducir, a ver si, a ver si no me deja que hay que armar ahora, esto es ley demo, claro, claro, no tiene tracking, es que no tiene tracking, real tracking, o sea, esta cámara, y la 6400, claro, pero es que, claro, es que, es que ahí tienes que ir a por ella, tienes que ir tú con el punto, es la diferencia, es la diferencia de esta cámara y de la otra, claro, que yo como trabajo con esta, pero bueno, vamos a intentarlo con la otra, ¿has actualizado el nuevo firmware? ¿La 7 o la 7R3? La 7R3, bueno, lo mismo, es igual, vale, lo que es el último, el último punto de enfoque que has puesto, la verdad es que no lo tiene, no, porque no lo tiene, 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 pero no es lo mismo, no funciona igual, claro, ¿la 2 lo tiene también o no lo tiene? no, no, es anterior a, esto lo tiene en esta, porque esto es en continuo, el enfoque al ojo, es, es ideal en continuo, enfoque continuo, porque el enfoque al ojo, pero solo lo tiene a partir de la 3, sí, la 2 no, la inteligencia artificial, la 3, ¿está para aquí o hace pronto que reyes tienta? Ah, está aquí, ahora aquí lo que tienes que hacer es soltar y volverla, ¿esta de quién es? no sé, no sé de quién es, pero es que es, esta, esta no está ni, está en nueva, esta está nueva y no está ni ajustada, será de la tienda, a ver, a ver si, mira, mira, tú dices, ¿en cuál lo pones? en M, en M, vale, entonces, tú lo que dices, voy a quitar la tapa, si no, mejor, o sea, tú dices, cuando tienes, por ejemplo, a una, a una, a, no, pero tampoco te está pillando ninguna cara más, el problema es cuando tienes varias, ponte, ponte al lado de, es que, digo, no sé si nos importa, ponelo de pie, ponelo de pie, por favor, perdonad, vale, y ponte, tú ponte un poquito por detrás de su hombro, un poquito, métete un poquito atrás, tú dices cuando hay dos caras, no hay que, tengo dos cuadros, vale, yo te tengo enfocado a ti, vale, y si yo le tendría que poner el punto ahí, vale, gírate, ay, como no ves, no, pero diría que se gira el niño, y está la madre, vale, estáte quieto niño, te tenía enfocado, perdona, 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 es que, es que, es que yo tengo que mirar a, yo tengo que, yo tengo que mirar a la tele, perdona, él te está enfocando de espaldas, eh, claro, yo te, espera, ahí, gírate, vale, es que estoy enfocando ahí de espaldas, vale, tú ponte, tú muévete si quieres, ves, eso sí, ahí, cruzate detrás si quieres, ostras, macho, verdad, difícil, eh, yo si, mientras, aunque me cruce, eso no hay problema, mientras él detecte su cara, pierde, el problema es en el momento en el que, vale, que él se, que él se gire, vale, pues vamos a hacer una cosa, que él se, que él se, dale, gírate, por favor, vale, yo sigo ahí con él, tú estás al lado, ¿ves? a mí no me deja, no, tú enfocas con el botón de disparo o con el de atrás, normalmente con el de disparo, claro, yo lo hago disociado, yo lo hago con el botón de atrás, mucho mejor, pero con el de adelante, si tú no cruzas el botón, ya, pero lo utilizas para las dos cosas, sin embargo, este solo va a buscar el foco, nunca va a disparar, y no se va a quedar, yo solo estoy con él, cuando yo me quiero disparar, disparo, prueba a hacerlo, a ver, esto se creó para deporte, para estas cosas, entonces, al disociarlo, yo estoy enfocando todo el rato, y quiero que me busque a él, que yo le digo, sin embargo, el otro, tú tienes que empezar hasta la mitad, y luego disparar, y en ese proceso, cuando tú disparas, ya lo estás enfocando, aquí es decir, que en el momento en que disparo, claro, tú cuando disparas, cuando sueltas para volver a disparar, vuelves a enfocar, no, no, tú estás enfocando, claro, tienes a la mitad de enfocar, si, pero si no llegas a soltar, no, pero te la juegas, pero ya no estás enfocando, pero te la juegas, ahí juegas con la sensibilidad del botón, es mucho más seguro esto, ¿tú? Dale, 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 dale una oportunidad, dale una oportunidad, de hecho, es que esto va bien, incluso con reflex, y luego, y luego lo que hablamos, ¿qué le tienes en reactivo, en 5, en 3, en 1? Yo básicamente le digo aquí, entonces fotos, y se me va a hacer, hacía muchos años que no hacía, y ahora pues se me ha sido un sobrino mío, y te pasó, bueno, pues fíjate, primero que esté en punto flexible, y si no, claro, tú lo con no tienes, pero, punto flexible, M, le aprietas a él, ¿vale? pero atrás, no adelante, hace la diferencia, ¿vale? igual eso, y luego fíjate, la velocidad del tracking, si está en 5, en 3 o en 1, que eso también influye, a ver, para un niño lo puedes poner en 2, que no va a pasar nada, porque no es un jugador corriendo por la banda, y eso también va a establecer, que salte con menos rapidez, yo lo tengo en 5, súper rápido, esta, esta no es mía, no sé, bueno, y como la acabamos de coger, no sé ni en lo que estará, pero, te digo ahora, mira, está en 5 reactivo, pero si yo ahora le pongo, en 2, si yo te enfocase, y giras a otra persona, no la cogería, entonces también te puede ayudar, pero yo recomiendo, a ver, yo personalmente, cada uno que trabaje, como mejor pueda, es que disociar, disparo, y enfoque, pero, que yo te digo, a mí, hay gente, que a 20 años dice, no, 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 yo quiero adelante, yo, pues lo pongo adelante, y perfecto, ese botón lo tengo, para pasar del foco automático, al manual, claro, claro, yo es que con el sistema de foco, tan bueno que tiene, yo es que tiro siempre en continuo, y de ahí no me muevo, sí, y claro, aparte tengo la función locón, que es la de que yo le enfoco a una persona, y ya, bueno, de hecho, el locón, es lo que tiene la 7.2, y el tracking, es lo que tenemos ahora, que es el modelo, antes se llamaba locón, vale, pero la 7.3 R3 y A9, ha cambiado el nombre, por tracking, el seguimiento, tiempo en real time tracking, pero yo digo, el que le dejo, sí, el que le enganchas, antes se llamaba locón, que sigue existiendo, vale, pero las tres últimas cámaras, es el seguimiento, en tiempo real, le das ahí al 4, no hay que darle, no, sí, ya no nos queda mucho, acuérdate que tienes un tren, vale, no, pues bueno, alguna duda más, tienes alguna, si es que hay tanto por cubrir, que, ¿cómo pone pantalla completa, en el Capture One? a ver, el problema es que, lo he actualizado, el otro día, y, y no puedo hacerlo, porque yo lo hacía, como, en dos pantallas, vale, lo tenía en una pantalla, que era el, lo estaba en toda la galería, y cuando le daba, se me iba la otra, que entonces, lo movía con tres dedos, y es como si tuviese dos pantallas, dos monitores, bueno, ahora en este, le doy un doble clic, vale, le doy un doble clic, se mueve esta pantalla, y ves ahí arriba, el botón, ¿verde? Ya, pero eso es la más, la aprieto, sí, claro, bueno, pues en el tuyo sería, la que tiene las dos ventanitas, creo que amplías, y si no en la F, que te cambiaría la modalidad, pues ya te lo debería pasar a mi amigo, no, a F, solo a F, solo a F, te cambiaría, dale a las dos ventanitas, que se abren, doble clic, te aparece una venta, le das doble clic a la foto, se te abre otra, y arriba creo que en PC, en PC son como dos ventanillas, para maximizar, le das, y te voy a cambiar, y si no, en casa no hay uno, es una pregunta para, le digo, José Segunde, que es embajador de, yo te voy a explicar, pero vamos, que, yo os digo, esto, esto, esto seguiría, toda, toda la secuencia, os digo, hasta que, mira, por ejemplo, es que aquí, hay una que tiene, por todos los lados, horizontal, que ya se está quitando, fíjate en todo lo que le ha caído, ¿con cuántas fotos llegas a casa, en un partido, pues mira, yo si yo tiro bastante, la media son, 4.000 fotos, 3.000 y pico, 4.000, ¿y cuánta batería? no, pues espera, y en el partido del Real Madrid-Barça, 5.574, en Rao, todas en Rao, y fueron, me sobró un 15% de batería, de una, que tengo dos, o sea, esto que dicen que, que no aguanta y tal, ¿yo llevo dos? me quedó solo un 15, a ver, también tiene una explicación, cuando es nueva la cámara, siempre consume más batería, ¿por qué? porque estamos todo el rato, disparando y visualizando, disparando y visualizando, y demás, ¿vale? entonces, claro, yo disparo, y a lo mejor hago, ráfagas de, una jugada buena, igual a doscientos y pico fotos, del tirón, papu, papu, ya está, pero no me pongo, a regresar, o sea, veo, la marca, pues mira, yo llevo, yo llevo dos tarjetas, de 64, ¿vale? ¿Ha sido como suena? No, tampoco me parece, sí, a ver, ha sido como suena, estas son las nuevas, de Sony, ¿tab? Indestructible no, obviamente, pero, yo, mira, si queréis, intento hablarlo un poco, ¿es esta comprimido? Rao comprimido, sí, si no, no puedes hacer 24 fotos, 20 fotos por segundo, ¿vale? Si no, tienes que hacer 12, ¿vale? Pero lo que voy, es que, son muy rápidas, y si se me dio de los gigas, claro, yo disparo muchísimo, ¿cómo se llama la tarjeta? Taff, Sony Taff, ¿y esto? Ah, pues no sé cuánto está ahora, no sé cuánto está usted, 160 o así, de 64 gigas, 160 de 66 gigas, sí, yo siempre pongo, todo el mundo, tengo compañeros que son muy tacaños, ¡oye macho, eso es carísimo! Vale, yo en el 2000, ¿vale? mi primera cámara, que fue una D1, una Nikon D1, 1.300.000 pesetas, de aquellas, que son 7.000 y pico euros, 2,7 millones de píxeles, 4 fotos por segundo, ¿vale? la tarjeta que me vendieron, una Lexar, 160 megas, 10 por... Megas. Megas, megas, 10 por 177.000 pesetas, o sea, 1.100 euros, 160 megas, y digo, y yo, otra pregunta que le digo, amigos que tienen tarjetas de 4 gigas, ¿desde cuándo tienes esa tarjeta? Puf, ni me acuerdo, 8 años, 260 euros en 8 años, si no la rompes, si no la pierdes, y estas, han hecho test de quemarla, pegarle con martillo y tal, hasta que no le pasaron con un coche por encima, y no se ha roto. Bueno, la microdraise valían 50.000 pelas, y se rompían. ¿para qué ponerla? Vale, antes de... Creo que me tengo que ir a coger el lave, si no me falta tiempo. No, pues, pues ya te digo, merece la pena, comprarte unas buenas tarjetas, porque el buffer, hay muchas veces que hay gente que se ha quedado sin hacer una foto, porque el buffer se la ha llenado. Claro, si tienes partidos que haces, pero como tenemos un partido intenso, con jugadas largas, por ejemplo, yo sé de gente que no puede entrar en RAW, porque su tarjeta y su cámara no le da, yo tiro en RAW, esta ya la veis, es como cerámica, ya digo, y suena, y hace fuerza, 18 Nt, hace fuerza, tienes que hacer, o sea, parece la pena. ¿Y el flujo de trabajo, luego, es Sapture One y Photomechanics? A ver, yo como trabajo, es, saco la tarjeta de la cámara, la meto, y en Photomechanics, ya me he hecho antes un autoingest, que es que cuando reconoce la tarjeta, le digo a qué carpeta tiene que ir, vale, que me haga una subcarpeta, como un nombre, y que cuando acabe, me la borre. vale, entonces la saco, si no la ha descargado toda, no la borra, si haya habido algún error o tal, entonces la saco, la meto en la cámara, y sigo disparando. Ese es mi flujo de trabajo. Por ejemplo, yo estoy diciendo, como estuve aquí, en el cual fue, no sé, creo que el Lyon, que vino a jugar contra el Barça, o el Manchester, Messi mete gol, todo en celebración, termina, yo salgo la tarjeta, la meto, la descarga, las tengo marcadas en la cámara, por ejemplo, las que quiero, las vuelco en una carpeta, y que ya me abre a Capture One, la edito y le envío. Las seleccionadas. Sí, porque, por ejemplo, si tú las seleccionas en la cámara, que es más rápido, cuando te traga la tarjeta, tú le dices luego, solo taggeadas, ¿vale? No tienes que ver todo, entonces te quedan solo las 10 o 6, esas las vuelco en la carpeta, que ya digo, y ya las edito con Capture One, y las envío, por FTP. A ver, hay gente que trabaja, incluso más rápido que yo, y que bueno, hay gente que solo tiene en JPG, pero, a mí me, yo prefiero tirar en Rao, me gusta más, o sea, hay que saber trabajarlo, pero luego tienes mucha más ventaja, de recuperación de altas luces, de sombras, luego, por ejemplo, una cosa que no hemos hablado, que es muy importante, de estas cámaras, un típico partido, o entrenamiento, lo que sea, a las 2 de la tarde, que hay un sol de justicia, muchas veces tú ves a la gente, mirando así la pantalla, y no sabes si está bien expuesta o no, si yo miro a través del visor, lo reviso aquí dentro, entonces, en tiempo real, si está corta, subexpuesta o sobreexpuesta, y la puedo corregir, puedo mirar, editar, da zoom, todo, entonces, es una ventaja, yo tengo compañeros que se tapan con una, con una camiseta, o con una chaqueta, con algo, y no están viendo lo que está sucediendo. A ver, lo que les sorprende es, cuando le dices, no, mira, mira, y dicen, no, pero hacen así, no, que mires, no, pero, que mires, y dicen, oh, pero, lo que más me he encontrado de sorpresa, es el foco, o sea, la gente, y de hecho, a ver, desgraciadamente, en España, el problema de dinero, es lo que nos frena, por ejemplo, hablaba con Javier, Noruega, Suecia, Suiza, termina de hacer un workshop, y se compran cuatro equipos, ¿cuánto? No, tres, un 400, un... ya está, aquí la gente que se cambia, es porque no tiene dinero, si se cambia, no cambia mañana, yo sé de diez personas, que no se han cambiado, porque no tienen el dinero, pero, la han probado, y cuando se la quitas, no te la que, no, es que, joder, cuando vuelven a la de atrás, hubo un compañero que me decía, es como ver el blanco, como cuando antes salió el color, y tú vas en blanco y negro, dice, te veo en blanco y negro, o sea, porque claro, él veía un foco, que la gente les llama la atención, a dos ocho, o sea, de hecho, esos a dos ocho, a mí reconozco, me gusta tener un partido, abro mi portátil, y le digo, mira, vale, y le digo, mira, aquí está la prueba, porque tú has hecho las fotos, en el mismo sitio, con la misma luz, y claro, te reconoce, ahora, también hay gente que es de otra marca, y no, yo, perfecto, tú utiliza lo que tú quieras, pero esto funciona, no creo que quieras, yo a la gente no le dejo el equipo, es para que se quiten en la cabeza, que Sony era como, sí, eso posiblemente antiguamente, si os fijáis, esta cámara, Sony en serio, lleva desde 2012, que empezó con la Alfa 7, y 2017, con la Alfa 9, estamos en 2017, estamos en 2019, solo dos años, y ya estamos igual o por encima, para mí están por encima, lo que es en autofocus, y calidad de imagen, que las demás, en dos años, y lo que viene, de hecho, el otro día salía, que está patentado, un sistema, 5,8 GHz, o sea, más que el 5G, para mandar fotos, obviamente, eso vendrá en las siguientes cámaras, o sea, ya están pensando, en la media, hoy en día, cuando los fotógrafos, todo el mundo le piden las cosas, en el momento, pero bueno, bueno, espero que os haya gustado, y nada, y nada. ¡Gracias! ¡Gracias!